Música Imagino que varios de los presentes lo sabrán, pero tres años atrás, en junio del 2019, sucedió un evento que cambió mi vida radicalmente. Estaba trabajando cuando tuve un paro cardíaco. Me desplomé frente al computador. Me trasladaron a urgencias mientras me hacían maniobras de reanimación. Luego mi corazón dejó de latir por ocho minutos. Durante ocho minutos estuve clínicamente muerto. No, no se preocupen. No les contaré que vi una luz o que mis seres queridos vinieron a buscarme, no. Lo que me sucedió cuando lograron sacarme y volví, es que sufrí una secuela muy común en los paros cardíacos. Amnesia biográfica retrógrada. Olvidar. Es una experiencia muy perturbadora. Somos nuestros recuerdos. Nuestras experiencias nos definen. Empiezas a dudar de todo. ¿Es real esto? ¿Inventé aquello? ¿Conozco a esa persona? No saber si el que está en la foto eres tú. ¿Cuáles son tus experiencias reales y cuáles son estrategias de la mente para rellenar los vacíos? Es algo angustiante. Lentamente fui armando el rompecabezas de mi vida. Cuando volví a mi computador, era como si fuera un extraño leyendo la información privada de alguien más. En una carpeta llamada historias, en un archivo al fondo de mi disco duro, leí algunos cuentos inconclusos, todos de ciencia ficción. Comprendí que, aparte de mi profesión, era escritor aficionado. Uno de los archivos decía Caso 63. Era una novela. La leí como si fuera un lector ajeno, pero me pareció extrañamente familiar. Era la historia de una psiquiatra y sucesiones de terapia con un hombre que decía venir del futuro. Esa es la extraña historia de cómo nació Caso 63. ¿Hay alguna otra pregunta? Ley. Sí, ley. El joven con el capello. El micrófono, por favor. Este año la guerra y el fantasma de un conflicto nuclear nos ha hecho olvidar un poco el virus, pero ¿vos pensás que esta pandemia va a terminar con esta última variante? ¿O es solo el comienzo y que habrá efectivamente generaciones acostumbradas a vivir con oleadas sucesivas de virus? A ver, creo que este no ha sido ni el primero ni el último encuentro entre seres humanos y los virus, pero intento ser optimista y recordar que esta historia es solo ficción. Muchas gracias, Antonio. ¿Hay otras preguntas? Ok. Ley. Ley en fondo. Hay una oleada de películas y series sobre viajes en el tiempo. Y en TikTok y otras redes sociales también aparecen personas que dicen ser viajeros del tiempo. ¿Por qué cree que se da este fenómeno? Creo que en tiempos de crisis nos gusta pensar en la posibilidad de reparar nuestros errores o tomar esa pequeña decisión donde las cosas hubieran sido diferentes. No sé, ¿quién no ha soñado alguna vez con la posibilidad de volver atrás y hacer ese pequeño movimiento? ¿Por qué no ha soñado alguna vez con la posibilidad de irse o quedarse en una fiesta, llamar a alguien, no subir a un vuelo? A propósito de fiestas, Stephen Hawking hizo una para viajeros en el tiempo. Era un gran salón, lleno de comida, música y champaña, y estuvo esperando un buen rato, pero no llegó nadie. Solo cuando terminó, envió las invitaciones. Según él, fue su prueba de que no existían los viajeros en el tiempo. Perdón, discúlpame. Es que ahí, tú, tú, hace rato que estás levantando la mano. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Señor Carrión, como pocas veces hemos estado cerca de la aniquilación. El reloj del fin del mundo está más cerca de la medianoche, quizás como nunca antes en la historia de la humanidad. Hay una fuerte sensación de que un error de cálculo de los supuestos líderes y el fin de la humanidad tomaría apenas algunas horas. ¿No cree usted que este es un momento perfecto para que un viajero del tiempo intervenga de alguna manera? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, sí, completamente. Pero su pregunta es... ¿Es usted un viajero del tiempo, señor Carrión? Caso 63 Temporada 3 Episodio 1 Nunca es solo ficción. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. En la Feria del Libro de los Medianos y Pequeños Editores Italianos, Più Libri, Più Libri, Más Libros, Más Libres, en su dichotésima edición, en este año oscuro aquí en Roma, creemos que los conflictos y la crisis se combaten con cultura. Queremos agradecer esta breve conversación con Antonio Carrión, autor del libro Caso 63, que nos acompaña a este encuentro sobre ciencia ficción y su relación con la ciencia real. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Antonio? Para André, por favor. Que diga exactamente esto. También estoy atrapado en la tarde. Sí, ok. Una cita de Dr. Hu. Él entenderá. Toma, aquí tienes. Hola. Hola. Creo que soy la última, nuevamente. Eh, ¿me puedes firmar mi libro? Claro, sí, cómo no. ¿Tu nombre? Pon, por favor, para Beatriz. Para Beatriz. ¿No respondiste a mi pregunta? Sí. O sea, no, 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 no soy un viajero en el tiempo. Toma, aquí está. Para Beatriz, el futuro no está escrito. Gracias. ¿De verdad lo crees? ¿Libre albedrío? ¿No crees que hay un dibujo predeterminado? No. Yo creo que el universo es caótico. Somos producto de ese caos y tratamos desesperadamente de darle sentido. La ficción intenta hacer eso, darle sentido al caos o al azar. Que todo sea azar. Que nada tenga sentido. Deja muchas cosas sin explicación, a mi juicio. Algo en ti me resulta familiar. ¿Nos conocemos? No creo. Quizás en otra línea. Quizás en otra línea. Bueno, eh, yo tengo que irme ahora. Soy, bueno, más bien fui psiquiatra. Igual que tu protagonista. Sí, psiquiatra. Ajá. Mira, bueno, espero que lo que leíste no tenga muchos errores en el procedimiento. Algunas dosis de fármacos están equivocadas, pero bueno, así es la ficción. Y se entiende perfectamente bien el sentido. Y sí, muchas veces nos involucramos con un paciente y perdemos la perspectiva de que es verdad y que es un delirio bien organizado. Bueno, eso me alivia. Tengo una pregunta. ¿Por qué Roma? ¿Perdón? ¿Por qué tus personajes tenían que terminar aquí, en Roma? Los viajeros en el tiempo necesitan entrar y salir de lugares que no cambien con el paso de los años. Ciudades antiguas donde las cosas van a permanecer. No puedes llegar y encontrarte con un edificio en el punto de ingreso o de extracción. Necesitan puntos de referencia inamovibles. Ciudades que no cambian. Ciudades eternas. Así es. ¿Conoces bien esta ciudad, Roma? No. He estado un par de veces, pero siempre de paso. Y esta vez tampoco voy a estar mucho tiempo. Debo tomar un vuelo en la madrugada. Pensaba caminar, verlo de siempre. No te recomiendo visitar los lugares típicos. Ni fuentes, ni ninguna de las plazas grandes tan apestadas de turistas. Hay otros lugares que son más interesantes. Conozco un sitio en particular. Sería un punto de extracción perfecto para rescatar a un viajero en el tiempo. ¿Un punto de extracción? ¿En serio? Ya, ¿y cuál? En una esquina de los jardines de la Piazza Vittorio hay una puerta de piedra que no va a ningún lado. Los romanos la llaman puerta mágica o puerta alquímica. La puerta pasa desapercibida para la mayoría de la gente. Nunca había escuchado hablar de esa puerta. Iré a verla si me da el tiempo. En 1600, un hombre, un alquimista, un científico de ese tiempo, si se puede decir así, descubrió algo y luego desapareció a través de esa puerta de piedra. Simplemente la atravesó. ¿Estoy siendo paranoico o me quieres decir algo? No vine a escuchar tu conferencia, Antonio. No vine a que me filmaras este libro tampoco. ¿No? Vine buscando a alguien. ¿Y lo encontraste o la encontraste? Esperaba que tú me ayudaras. ¿Yo? ¿Podemos tomarnos un café? Hay uno muy bueno en la esquina. No te voy a quitar en principio más de unos minutos. Y puedes grabar la conversación si quieres. Antonio, el taxi a tu hotel ya llegó. ¿Vienes? Sí, sí, voy. Lo siento, me están esperando. Así son los Vortex, ¿no? Decisiones. Beatriz me dice que te llamas. Sí. Beatriz, quizás si me das tu correo, puedas escribirme y... Antes de dejar la psiquiatría, digo, la última paciente que tuve fue una joven de 23 años. Ella era muy cercana a mi hermana. Según esa joven, ella había conocido a una mujer que decía venir del futuro. Una mujer que era la pareja de su padre. En varias sesiones conversamos sobre eso. Esa mujer dejó una huella muy profunda en mi paciente. Y al igual que en tu novela, también hay un episodio en un aeropuerto. La mujer que decía venir del futuro murió frente a mi paciente en un aeropuerto antes de tomar un vuelo a Roma. Disculpa, pero me estás acusando... Perdona que suene directo, pero me estás acusando de plagio. No, no, para nada. Solo te estoy contando un evento que desafía toda lógica. Y créeme que durante mucho tiempo escuché a mis pacientes todo tipo de historias locas que desafiaban toda lógica. Pero, bueno, aquí viene lo realmente sorprendente. Esa mujer, que influenció tan profundamente a mi paciente, le dijo antes de morir que más adelante iba a tener que evitar a toda costa tomar un vuelo el 24 de noviembre del 2022. La misma fecha de tu novela, es decir, hoy. Eso no es posible. Decía que ella sería la culpable de liberar un virus que destruiría a la humanidad en el año 2062. Bueno, eso tiene una explicación. Tu paciente, después de leer mi novela, dramatizó el contenido como si fuera propio y... Esto fue en septiembre del 2019. Un año antes de la publicación de tu novela. A no ser que la flecha del tiempo vaya hacia atrás y se desafíe la tercera ley de la termodinámica, estamos frente a un evento inexplicable. Al menos para nuestra noción de cómo imaginamos la realidad y el tiempo. Espera, ¿esto es algún tipo de broma? No, 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 no. Todo lo contrario. Es más, el virus que mencionó mi paciente, el que iba a acabar con la humanidad por desgaste, se llamaba... Pegaso. Creo que lo que escribiste no fue ni creación ni inspiración. Creo que fue un eco de una línea. Un gran evento Garnier-Malet, por así decirlo. Algo que ocurrió en una línea diferente de la realidad, que de alguna manera está impactando en esta. Las implicaciones son extraordinarias, ¿no? Es evidente que no me crees, pero tengo pruebas, Antonio. Pero pruebas. ¿Cómo puedes tener pruebas de algo tan improbable? O sea, perdón, imposible. Imposible no, improbable completamente. Pero quizás hoy será una tarde especial, una tarde en la que tendremos que aceptar esa improbabilidad y quizás varias más. Dependerá de ti, Antonio. Romper el mecanismo. ¿Te dice algo esa frase? ¿Quién eres? Alguien que espera convencerte con pruebas. Es evidente que necesitas pruebas. En esta grabadora está registrada una sesión. Mi paciente y yo. Año 2019. Antes de la pandemia. Antes de tu novela. Antonio, ¿quieres escuchar la verdadera voz en el mundo real de tu personaje llamado María Beitía? ¡¿Pero, no? No. 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 Caso 63 Temporada 3 Episodio 2 El derrumbe Para el registro, 22 de septiembre, año 2019 Santiago de Chile, paciente María Correa María Leitía Quiero honrar a mi madre Está bien ¿Siempre grabas? Es una costumbre que tengo hace años Me ayuda a ordenar mis ideas ¿Y qué vas a hacer con esa grabación? No, no, es solo para mí, no te preocupes Volvamos a la supuesta viajera del futuro Emilia Sanz Se juntaron en tu casa Tenías 17 años Y te dijo que ibas a ser la causante de una tragedia Si el fin del mundo puede ser considerado una tragedia Sí ¿Y tú qué le dijiste? Que siempre de alguna manera había esperado ese momento Que alguien apareciera en mi vida Y me dijera lo que siempre había esperado oír Que cambiaría el mundo Solo que pensaba que lo haría siendo algo bueno Al principio le seguí la corriente Le dije que era fácil Que no tomaría ningún puto vuelo a España Nunca Y menos en esa fecha Le pregunté si podíamos cambiar el futuro O si estábamos predestinados Y me dijo que no lo sabía Me dijo que cosas pequeñas que hacemos Generan eventos insospechados en el futuro Es tan frágil el futuro Es tan frágil el futuro, María Es tan frágil el futuro, María Tan frágil Tan frágil Todo puede cambiar en cualquier momento Cualquier cosa que hagas ahora No algo épico Sino que algo simple e inofensivo Si solo la gente supiera la textura del futuro Si solo supiera lo frágil Que se formen líneas y nuevas vidas Todo sería tan diferente Todo sería tan diferente Eso me dijo ¿Tú eras consciente de que ella era una paciente de tu padre Y que estaba compartiendo un delirio organizado Coherente Pero delirio, ¿no? ¿Podías en ese momento comprender que hablaba desde su psicosis? No, no, no sé que comprendía Solo te repito lo que ella me dijo Eso y muchas otras cosas ¿Como cuáles? Me dijo Me dijo Que solo una persona puede destruir al mundo Y que solo una persona Puede salvarlo ¿Podrás hacerlo, María? ¿Podrás hacerlo, María? Recuerdo cada una de sus palabras Luego lo que te conté Cuando murió frente a mí en el aeropuerto Antes de desplomarse Me dijo Rompe el mecanismo ¿Y qué te pasó a ti con eso? Al principio Lo bloqueé Tenía que ser una loca Vulneró mi mente La anulé Bueno Junto con otras cosas inexplicables Y con mi padre nunca volvimos a hablar del tema Se convirtió en un gran elefante en nuestra sala Que luego se hizo invisible y desapareció Mi padre murió hace algunos meses Pero creo que nunca se recuperó realmente de esa pérdida Yo en cambio Desde ese encuentro Me obsesioné con los virus ¿Has escuchado hablar del efecto Streisand? Atraes aquello de los que huyes Eso me pasó Para evitar hacer algo malo Para evitar ser la persona que dañaría a todos Me informé Vi lo que puede pasar cuando los animales son desplazados de sus ecosistemas Leí artículos que hablaban de la posibilidad de una pandemia Mediante un virus que saltaba de un vector animal Como la gripe aviar, camellos, cerdos, murciélagos Participé de charlas Participé de conferencias Participé de un colectivo animalista Y me di cuenta que éramos muchos los que intuíamos el peligro En una conferencia sobre el peligro de animales y virus Fue cuando conocí a Sofía Una bióloga que estaba haciendo un doctorado en biología Y me voy el próximo mes a Roma Donde trabaja a vivir con ella No le cuentes a tu hermana Yo aún no se lo digo a Daniela Quiero hacerlo en persona Tranquila Mira, esta sesión es solo entre las dos ¿Todavía tienes miedo de acabar con la humanidad? Ahora no lo veo tan malo A veces pienso que somos como un cáncer Destruimos todo ¿No estás de acuerdo con eso? Me dijiste que soñaste con una ciudad en China La mujer me dijo que la primera pandemia comenzará en Wuhan Entre noviembre y diciembre de este año En un mercado de animales Luego Luego de eso comencé a soñar con ese lugar Llegaba a ese mercado junto con un grupo de jóvenes Amigos chinos y europeos Queríamos cerrar el mercado Y así evitar el salto del virus del murciélago La especie humana En mi sueño yo mostraba un letrero Decíamos que los alimentos estaban contaminados con antrax Pero el plan fallaba y finalmente éramos encarcelados ¿Has tenido pensamientos destructivos fuera de tus sueños? ¿Has pensado en hacer daño a infraestructuras o personas fuera del mundo de tus sueños? Solo son sueños Si alguien en el futuro va a hacer algo radical No voy a ser yo ¿No? No Serás tú Tú vas a tener que tomar esa decisión No entiendo Me estás diciendo que tú crees que yo soy una especie de elegida Estamos dentro de una especie de juego que se repite Somos cuatro personas random Cuatro personas cualquiera Podría haber sido cuatro personas en Berlín En la India En Australia Pero fuimos nosotros Y sí Somos elegidos El juego es entre nosotros Cuando dices nosotros ¿Te refieres a mí? No te estoy entendiendo ¿Elegidos para qué? ¿Cuáles son esas cuatro personas? Tú El mensajero Yo ¿El mensajero? Sí El mensajero es importante Sigue instrucciones ¿En sueños? ¿El mensajero se comunica en sueños? No Se comunica en la realidad En el aeropuerto A los 17 años lo conocí Me dejó una grabadora con un mensaje Era el registro de una anciana Que dio las respuestas que yo necesitaba Y me dijo cuál era mi rol ¿Y cuál era tu rol? Romper el mecanismo Entonces tú dices que el mensajero es real ¿Estamos seguras que no es parte de tu imaginación, por ejemplo? ¿Caspar Marín es real? ¿Y este sujeto tú lo ves? ¿A este Gaspar Marín? Cada cierto tiempo aparece Los eventos están trazados ¿Podemos o no seguirlos? Pude venir a verte Pero también pude no hacerlo Pero en esta línea estoy aquí Y si algo pasa Es porque pasa en esta línea La improbabilidad de este momento Es lo que confirma Que estamos en una línea correcta Mira para atrás Recuerda cosas Y verás que estás llena de momentos Donde decidiste lo necesario Desbloqueaste todos los niveles Que me estás hablando Como si la vida fuera un videojuego Bueno, quizás lo sea Y estamos llegando a la última etapa No ahora Sino en tres años más En el 2022 ¿Cuándo exactamente? 24 de noviembre del 2022 Tú me estás diciendo Que hay cuatro personas involucradas Bueno, me mencionaste a tres El mensajero Tú Yo Y ¿Quién sería esa cuarta persona? El escritor ¿El escritor? El escritor es esencial Bueno, no él realmente Según el mensajero Lo importante es lo que va a escribir ¿Qué será? ¿Una especie de libro religioso? No Él escribirá un manual Como esos folletos de instrucciones Para construir algo ¿Para construir qué? Para construir Un virus Bluetooth desconectado ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Quieres escuchar más? No 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 necesito escuchar nada Es un juego esto Es una broma de alguien Sé que es difícil asumirlo Lo fue para mí también Créeme Es normal que te sientas así Estamos experimentando ¿Es algún tipo de experimento social? ¿Es una broma de los organizadores del evento? No, 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 no Para nada Esto no es una broma Ojalá lo fuera He viajado He viajado 12 horas en tren Para estar acá Y mostrarte esto Vivo en Madrid con mi hermana No tomo aviones Me dan miedo los aeropuertos Pero ella Tu paciente leyó la novela Es obvio Hackeó mi computador 2019 2019 Antonio Año 2019 En ese año Grabé la sesión Y su encuentro con esa mujer Ocurrió en el año 2012 Mira Puedes irte En este momento Puedes intentar decir Que esto es una coincidencia Que yo estoy loca Pero eso No va a cambiar El hecho de que estás Experimentando una anomalía En tu sistema de creencias Lo viví Lo experimenté ¿Por qué crees que dejé la psiquiatría? Viví exactamente Lo que estás viviendo A tu ahora Tuve más tiempo Para procesar Sin duda No una hora Pero bueno Es el mismo proceso Un derrumbe Todo lo que has creído Sobre la estructura De la realidad Sobre la percepción Subjetiva del tiempo Sobre lo que aprendiste En torno a causas Y consecuencias Todos los acuerdos Compromisos Sobre lo que es real Y lo que no es real O lo que es imposible Ya no son válidos Estás experimentando Un derrumbe No Yo creo que esto es un error Quedarme aquí Venir aquí Irte no te va a sacar Del problema Estás Estamos En una crisis De paradigma Es una revolución Y las revoluciones Personales y sociales No piden permiso Antonio No esperan A que uno esté preparado Solo llegan Puedes sentarte Por favor Debo ponerlo en duda Escuché una grabación Nada más Estamos en el mundo De la posverdad Eres una extraña Tu mundo Tal como lo concebías Acaba de morir La verdad es que no tenemos tiempo María Mi paciente Está a punto de tomar Un vuelo a Madrid La investigué Le seguí la pista No estoy en Roma Por ti Bueno digo No solo por ti Estoy en Roma Por ella Sé que si hablo con ella Puedo evitar Lo que sea Que pretende hacer Ella está acá Está simulando Representar el personaje De mi novela Eso quieres decirme Esa mujer Piensa tomar un avión Y esperar a que alguien La infecte Y espera que el virus mute Pero ¿Qué hará cuando eso no pase? Es más complejo que eso Bueno Se suponía que nos íbamos A encontrar en tu conferencia Le dije que teníamos que hablar Los tres ¿Los tres? No No, no Yo no tengo nada que ver Con lo que dices Me aseguró que me iba a llamar Cuando fuera el momento Ella quería hablar con los dos Pero no sé qué pasó ¿Llamaste a la policía? Para decirle qué ¿Ese tatuaje del Joker En tu brazo ¿Te lo hiciste antes O después de escribir la novela? ¿Después? Es solo un tatuaje Fue algo espontáneo Supongo Después de mi encuentro Con María Por supuesto Que dudé de todo Créeme Me he escuchado delirios Muy elaborados En todos los años Que trabajé en el hospital Además no había Ninguna evidencia Nada de lo que ella me decía Todavía ni siquiera Venía la pandemia De pronto recordé algo Un recuerdo bloqueado Que durante mucho tiempo Pensé que había sido Mi imaginación Ese recuerdo llegó El mejor día de mi vida El mejor día de mi vida Mi jefe Un tipo terrible Me había humillado Frente a un comité Por un mal diagnóstico Había discutido con mi hermana Estaba sentada Yo nunca lloro Me cuesta mucho llorar Pero ese día No podía contenerme Y lloré Mucho En ese momento Llegó una mujer Y se sentó A mi lado Había algo en ella Su voz Su mirada Algo me tranquilizó Me tomó la mano Y habló conmigo Me dijo Todos somos parte Cada vez que hacemos algo Por pequeño que sea Generamos un efecto gigante En otros Lo que hacemos hoy Cambia y afecta A millones Y lo que haces ahora Hace que alguien Encuentre la cura De algo en el futuro Anonimato Y colaboración Nadie va a saber nunca Los efectos De lo que haces en otros En lo bueno Y en lo malo Aunque no lo queramos Somos parte Eso me dijo Y se fue Solo 15 minutos En la vida Que había olvidado Y que ahora Hacían Todo el sentido Es una coincidencia Todos los hospitales viejos Tienen jardines Y Todavía no termino Comienza la pandemia Las noticias Hablan de Wuhan Fui a mi grabadora Y lo que decía María Era verdad Y si lo que decía María Era verdad Porque lo estaba viendo En las noticias Ese recuerdo Ese recuerdo De esa mujer Que me consoló Esa mujer Era yo Dándome un consejo La viajera En el tiempo Era yo El derrumbe Fue literal No De pronto Sentí que mi mente Ya no podía parar Hacía relaciones Conexiones Como esos memes Donde hay alguien Que tiene un esquema Con hilos En una pared O una mujer Pensando en fórmulas Así estuve Todo el día Y luego Quedé en blanco Es como si alguien Estuviera escribiendo Como si mi mente Se hubiera convertido En una especie De cinta magnética O en una película Fotográfica Atrapando la luz Una impresión De otra vida Espontáneamente Me levanté De mi cama Y lo siguiente Que recuerdo Es que estaba Atendida En uno de los baños Del aeropuerto Al levantarme Me miré En el espejo Y no me reconocí Estaba completamente Rapada Sentí un gran ardor Me levanté La blusa Y tenía un tatuaje Reciente Que cruzaba Toda mi espalda Tardé un par de días En armar Las piezas Del rompecabezas De esas cinco horas De tiempo perdido Parece ser Que me levanté De mi cama Inconscientemente Me fui al baño Me corté el pelo Completamente Con una máquina Rasuradora Luego salí Me fui a una galería Y me hice un tatuaje Grandes alas En mi espalda Luego fui a una farmacia Compré Flunitracepam Y también Una jeringa De insulina Tomé un taxi Y me fui al aeropuerto Caminé entre los viajeros Me metí al baño Y me encontraron Desmayada en el piso ¿Puedo ver tu espalda? Sí Y para que no creas Que me tatué esto Hace poco Mira esta fotografía Es del 2020 Una semana después del evento Una amiga me llevó a la playa Venía saliendo de la clínica Estaba muy mal Y mira Todavía estoy casi calva Y aquí En traje de baño Mira la espalda El tatuaje Alas Mira la información De la foto ¿El derrumbe? ¿Así lo llamas? El derrumbe Yo sé Cómo te sientes Estamos Estamos dejando la realidad Porque la realidad No explica nada Y lo primero Que te tengo que decir Es que te calmes Calmarme una mierda Si yo no creo nada ¿De qué se trata esto? ¿De dinero? ¿Es algún tipo de desafío Jugar con mi mente? No 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 Te prometo que no Yo tengo que irme De verdad Es increíble Lo que armaste No sé cómo lo hiciste Pero te felicito A ti O a la persona Que armó todo esto Sé dónde encontrar A María Beitía Antes que haga una locura Sé dónde puede estar Pero no puedo hacerlo sola Antonio Aunque no lo queramos Somos parte No Lo siento Solo escúchala Quiero que la escuches Será solo un momento Si quieres después Te puedes ir ¿Te das cuenta De lo que me estás pidiendo? Que vaya al encuentro De alguien Que imita un personaje De mi novela Y que si yo acepto eso Estoy asumiendo Que puede ser posible Es una locura Sí Me doy cuenta ¿Y eres consciente De que lo más lógico Sería pararme E irme lo más lejos Posible de ti? Deja por un momento La lógica Haz un acto de fe Hoy Conmigo Tú has buscado Este momento Lo sabes Hay algo en ti Que quiere respuestas Antonio El momento De las respuestas Es hoy Es ahora 24 de noviembre Del 2022 En muchas líneas Yo supongo Que tú te vas Y sigo sola Espero que esta No sea una de esas líneas Espero que hagas Ese salto de fe Y me acompañes Me acompañes A intentar Romper el mecanismo ¿Falta mucho? No Estamos cerca Bueno Entonces tuviste ese evento Terminaste en el baño Del aeropuerto Y supuestamente ¿Qué pasó después? Bueno Como comprenderás Pensé que estaba Haciendo un brote psicótico Pero seguí con mi vida Un colega me atendió Y luego llegué A bloquear todo Hasta que En una red social Alguien menciona Tu novela Caso 63 La leí Y quedé helada Estamos acostumbrados A que las causas Antecedan a los efectos Y ahí estaba yo Otra yo Psiquiatra Efectuando El mismo proceso Digo Cortarse el pelo Tatuarse alas Correr al aeropuerto Recuerdo que tuve náuseas Pero Bueno Ya había tenido mi derrumbe Creo que por eso Me afectó mucho menos Me pregunté ¿Quién había escrito eso? Por supuesto Quise saber de ti Averigué Que no tenías familia Que no tienes hijos ¿De verdad No recuerdas Nada de tu pasado? No ¿No te gusta hablar de eso? No es que no lo recuerde Es como si mi pasado Lo viera en tercera persona Sin certeza He ido armándolo de a poco Los recuerdos los tengo Pero No sé cómo explicarlo Son Son solo información Sin la riqueza de la experiencia Sin la textura De la vida real Miraba mi pasaporte Y no me reconocía Veía las fotografías En mi teléfono Y nada Ni siquiera pude Continuar con mi trabajo Era ingeniero civil mecánico Pero leía las cosas Mis proyectos Y Ahora ni siquiera Soy capaz De hacer un cálculo Por simple que sea ¿Sientes que ves todo Desde afuera Como si no pertenecieras? ¿A dónde quieres llegar? Solo me pregunto Alguien que nunca ha escrito Nada en su vida Escribe una novela De ciencia ficción Llena de detalles Enigmáticos No me quiero meter En tu proceso creativo Pero ¿No te parece extraño? Me tratas como un paciente ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Recuerdas realmente Estar escribiendo esa novela? Te puedes visualizar Frente a un teclado Buscando cosas en internet Dibujando tramas Algún cuaderno de apuntes ¿Recuerdas algún momento De ese proceso? ¿Por qué no me dices Lo que me quieres decir Y nos dejamos de jugar A la interrogatoria? Susurros y siembras Eso creo Estamos llenos de susurros Y siembras del futuro Que nos advierten Que va a pasar Solo que todos Están tan atrapados Subiendo fotos Posteando Retuiteando Mirando historias Que nadie ve las señales ¿Qué señales? Las señales que importan Este es el lugar Llegamos María Beitía Trabaja en este gran edificio ¿Qué lugar es ese? ¿Un hospital? Parece inofensivo, ¿no? Un viejo edificio Este lugar Es todo menos inofensivo ¿Vamos a entrar? Nos están esperando Caso 63 Temporada 3 Episodio 3 Susurros y siembras Gracias, Vincenzo Antonio, Beatriz Por favor pongan Su identificación De visitante a la vista Síganme Roma es muy frío En estas fechas ¿Primera vez por acá? No No Tú eres Ay, perdón Sofía Palachino Investigadora asociada Del hospital Lázaro Palanchiani María me dijo Que vendrían Los estaba esperando Sí Necesitamos hablar Con ella Tengo entendido Que trabaja aquí Contigo Vamos por aquí Acompáñenme ¿Qué lugar es este? ¿Qué hacen exactamente? Pasa en su identificación En el lector Esa gente Tras el cristal Con trajes de aislación Perdón Exactamente ¿Dónde estamos? ¿Y qué hacen ahí? Trabajamos con material biológico Por eso todo lo que ves Los trajes de aislación Los guantes Dobles puertas Protocolos El hospital Palanchiani Es un laboratorio De bioseguridad Nivel 4 Uno de los más importantes Solo hay tres en Europa Trabajamos con agentes patógenos De alto riesgo ¿Virus? Sí Virus ¿Y qué hacen exactamente? ¿Vacunas? Lo contrario a las vacunas ¿Han escuchado hablar Sobre el concepto Ganancia de función? Ganancia de función Sí, creo que es Tomar un virus Manipularlo Para aumentar su nivel de Daño ¿Es eso? Es más complejo Pero básicamente sí Es tomar un virus malo O potencialmente malo Y convertirlo En algo peor ¿Para qué harían algo tan estúpido? Al aumentar los posibles riesgos Podemos ayudar a prevenir Futuras pandemias Y acelerar el desarrollo De vacunas Los críticos dicen Que crear patógenos Que no existen En la naturaleza Suponen un riesgo Porque podrían escapar Pero si no conoces Al enemigo Nunca podrás derrotarlo Por eso esto Tu libro fue muy importante Para nosotros ¿Mi libro? Sí María nos lo mostró Y todo mi equipo Lo leyó ¿Qué tiene que ver Mi novela Con un laboratorio Como este? Pegaso Nació de la sangre Derramada por Medusa Cuando Perseo Le cortó la cabeza Lo cual es una buena metáfora De una mutación Del coronavirus Al coronavirus Lo llamamos muchas veces Medusa Por las proteínas Spike En forma de serpiente En tu libro La variante Pegaso Acabará con la humanidad Desgaste progresivos De la especie Evasiona vacunas Mutaciones drásticas Suena aterrador Cuando lo leí Nos preguntamos Todo el equipo Que cómo debía de ser Un virus Para generar ese efecto Miren Siéntese un segundo Por favor Aquí nadie nos molestará No tenemos tiempo María sabe que llegamos ¿Le puedes avisar? Por favor Voy a ser un poco técnica Pero ya verán Que es necesario Que lo sea A ver La evasión inmunitaria Es decir Que el virus Escape a una vacuna Es nuestro enemigo Trabajamos sobre Una variante nueva La última mutación De interés Con un par de mejoras Pensamos mucho Sobre Pegaso Sobre tu descripción De Pegaso Y encontramos una respuesta Aquí En tu libro En la página 89 Algo muy desconcertante Para nosotros Pero también muy iluminador ¿Me puedes explicar Qué significa Una frase que escribiste? Transmisión aérea Bajo el microscopio Es blanco Y parece tener alas Es rápido Y porta una mutación Clave L452R Y T478K ¿Me puedes decir Qué significan Esos códigos? No No realmente ¿Cómo? ¿Los pusiste ahí Porque sí? Sí O quizá lo googleé De alguna parte No recuerdo Imposible Imposible No son googleables Este código Es la descripción Precisa De una mutación De una mutación relevante En la espiga De un virus Y no cualquiera Licina Por arginina En la ubicación 452 De 1273 Aminoácidos Una llave precisa Que convierte La variante En algo aterrador Con el equipo Nos preguntamos ¿Quién eres? ¿Cómo escribiste Exactamente La mutación Más ventajosa Para que una variante Que aún no ocurre Pueda adherirse Mejor a la célula Afectar El árbol bronquial bajo Llama a María Por favor Producir una tormenta De citoquinas Y evadir las vacunas ¿Cómo pudiste Escribir eso Sin tener idea De lo que hablas? ¿Eres una espía? Hablamos de un arma Biológica Antonio Sin precedentes Podrás estar En la cárcel Por esto Pero María fue cautelosa Ella tenía Otra explicación Ella comprendió No entiendo ¿Comprendió qué? Tenemos que hablar Con ella Ahora Con esos datos Tomamos el virus E hicimos una ganancia De función El resultado Es un virus nuevo Que puede leer La información De una vacuna Y escapar Evasión completa Vamos Antonio Salgamos de acá ¿Puedes abrir la puerta? ¿Han escuchado Sobre el efecto Streisand? Es cuando alguien Quiere evitar algo Y el efecto de eso Es totalmente lo contrario ¿Dónde mierda Está María? ¿Saben cómo se llama? El nuevo virus Miren Aquí Blanco Parece que tiene alas Lean su nombre Cada virus Tiene un nombre científico Una taxonomía Lean Pi Genoma A 50 P I G A 50 Pero el 5 Podría ser una S Y el 0 Una O Denle algunos años A este enemigo Y la gente Lo empezará a llamar De otra manera Más simple Pegaso Gracias a ti Antonio Ahora existe Nuestro equipo Construyó a Pegaso Gracias a tu manual De instrucciones En este edificio En el centro de Roma El caballo alado Que va a destruir Todo Ya existe ¿Querías evitarlo? Has inspirado su creación Efecto Stratzen ¿Puedes por favor Abrir esta puerta Y llamar a María? María está en un taxi Rumbo al aeropuerto ¿Quién? Ella fue a encontrarse Con tu hermana ¿No? Tengo entendido Daniela En Madrid Daniela Se había ofrecido Como donante Para una terapia inmunológica Y hoy llegaron Los resultados Compatibilidad completa ¿Quién es Daniela? Es mi hermana Tiene leucemia No sabía que María Era donante Tenemos que salir De acá Antonio Abre esa puerta Sofía Ahora Cuando supo Que era compatible Y el tiempo estaba en contra Me miró Y me dijo Llegó el momento Debo ir El plan se adelanta Será hoy No hubo mucho más que hablar ¿Qué significa El plan se adelanta? ¿Qué plan? ¿El plan de María? Ustedes saben cuál es Por algo están aquí, ¿no? ¿Estás diciendo que María tomó el virus Y se contagió? No Los recipientes No permiten el contagio Hasta que se abren Te volviste completamente loca ¿Qué hiciste? Han estado enamorados Digo ¿Realmente enamorados? Yo sí Yo sí Y estoy dispuesta A llegar hasta las últimas Consecuencias Por ayudarla ¿Ustedes han escuchado a María? ¿Han a lo menos Escuchado sus razones? Abre esa puta puerta Ahora Somos un cáncer Destruimos todo El haber estado a punto De la extinción dos veces Una pandemia Y una amenaza nuclear Generará un rebote Una euforia Nuestra euforia Apex Nuestra ganancia de función Como especie humana Nos sentiremos invencibles Y eso nos destruirá Necesitamos hacer Algo que nos reinicie Y no podemos confiar En que un líder Cambie todo Necesitamos a Pegaso Nunca llegaremos Al 2062 ¿Ese es el plan de María? Acabar con todo No Es detenerlo A último minuto Al final En el 2062 ¿Y cómo pretende hacerlo? Con esto Esto que parece Un termo de café Es un contenedor Criogénico Para conservar muestras Por favor Llévense esto María me pidió Que se los diera Es muy importante ¿Cómo se te ocurre? Nosotros no vamos a participar De esto Y ahora por favor Déjanos salir Seguridad Seguridad Beatriz Beatriz cálmate Sofía Sofía No entiendo Explícame por favor ¿Qué es lo que hay ahí? En su interior Hay dos dosis de antígenos Para la primera variante de Pegaso Protegera para la primera oleada Están a 6 grados Beatriz Tú eres médico Por favor Podrás inyectarla Este recipiente Las mantendrá viables Por al menos 12 horas Sugiero que se la pongan Cuanto antes El frigobar del hotel Les podrá servir No te responderá Apagó su celular El número que ha llamado No es disponible Antonio Tómalo Por favor Liberar Y contener María libera Y tú lo contienes Allá En el futuro Yo en el futuro ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¿No te lo dijo el mensajero? Tenemos que salir de acá, Antonio Espera un segundo ¿El mensajero? Gaspar Marín ¿Qué pasa con él? ¿Cómo? ¿Aún no te contacta? ¿Aún no te dice ¿Quién eres realmente? ¿Aún no te dice ¿Quién eres realmente? ¡Taxi! ¿Qué haces? Vamos al aeropuerto ¿Al aeropuerto? No, no lo siento ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? A mi hotel ¿Vas a hacer que esto no pasó? No, no, no lo sé No, no, no tienes derecho a confundirte ¿No escuchaste lo que dijo esa mujer? Tenemos que detenerla Tenemos una responsabilidad Tú y yo, desconocidos Haciendo algo que impactará a otros desconocidos Yo te dije que solo iba a escuchar Y escuché, y escuché suficiente Es mentira Beatriz Todo es mentira Esa joven inestable nos ha contaminado con su delirio Una persona inestable Después de una separación Ella suena convincente Pero nadie puede crear un virus inspirada en un libro Por favor Y nadie puede sacar un virus de un laboratorio como ese Así comienzan las conspiraciones Todas Alguien miente Alguien cree Súmale ego Y no admitir que estás equivocado Y el miedo Esa es la fórmula que nos contamina a todos en este momento Y hemos visto dónde termina Tú estuviste ahí Escuchaste todo La grabación de María Lo que yo viví Incluso Mi tatuaje Es real Esto Eso no significa nada para ti ¿Has escuchado hablar de los recuerdos falsos? El síndrome de la memoria falsa Lo estudié cuando tuve mi problema con mi memoria Puedes hacer que una persona recuerde Incluso vívidamente algo que nunca le sucedió Está estudiado Creo que lo que tienes es terror a la verdad Le tengo terror a la locura Y le tengo terror a la ignorancia Creo que la mayoría de las cosas inexplicables tienen explicación Creo que sí llegamos a la luna Sí la tierra es redonda Y hay explicaciones matemáticas y probabilidades No hay nada mágico Es que somos muchas personas 7.8 billones de personas ¿Sabes cuántas están cortando el pelo y haciendo un tatuaje de alas en este momento? Miles Ok, ya Dejémoslo en decenas No Ok, ya Una sola persona Tú Y el personaje de Beatriz hicieron algo que es lógico frente a una crisis Cortarse el pelo Lo hace todo el mundo Todo Cortarse el pelo y tatuarse Aunque no lo creas Es muy común en una crisis Tatuajes de alas Bueno, es lo primero que se viene a la mente Es lo más sensato Eso O que una escena de una historia de un libro de ficción Viajó hacia el pasado Se metió a tu mente Y te hizo cortarte el pelo Hacerte un tatuaje Y desmayarte en un baño Y sobre esa mujer Ella misma lo confesó Leyó el libro Por amor se puede hacer o decir cualquier cosa ¿Y ese frasco de verdad vas a poner en tu sangre algo que te da una desconocida Que acaba de dar un discurso que sin ofender era para internarla? Beatriz, lo siento Apenas sé quién soy yo No me pidas que salve al mundo cuando ni siquiera sé cómo salvarme a mí mismo Ni siquiera creo que eso sea posible Elijo no creer Somos muy improbables Pero no necesitamos un universo alterno para explicar nuestra vida Perdona si te he decepcionado Pero no soy Pedro Reuter Caso 63 Temporada 3 Episodio 4 Ghost Rider Piano 13 Piano 14 Diga Señor Carrión, el señor Caspar Marín lo espera abajo ¿Qué? El señor Caspar Marín lo está esperando en el lobby Antonio Carrión, supongo Beatriz te envió, mira, dile a esa mujer No, 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 nadie me envió Yo vine por mi propia voluntad Crucé el Atlántico, solo para tener esta conversación He hecho un esfuerzo Soy un poco temeroso y entenderá Que este no es un buen momento para venir a Europa No pierda su tiempo, me acabo de salir del culto Que ha formado la psiquiatra Y supongo su grupito de pacientes vulnerables Si no se va, voy a llamar a seguridad Antonio, yo soy el que te envió A mediados del 2020 la transcripción De la conversación entre la psiquiatra y Pedro Reuter ¿Perdón? No te asustes, no te estoy acusando de plagio Y esto es todo menos un mensaje De amenaza o extorsión Todos estamos relacionados Somos parte de una red Y tus movimientos son mis movimientos ¿Podemos sentarnos allá? Será solo un momento Por favor Lo escucho, pero no sé por cuánto tiempo Hoy he escuchado demasiado Iré al punto Así como los humanos Podemos soñar cosas que sucedieron en otra línea Ecos de eventos futuros en nuestra memoria Los registros digitales también dejan ecos y huellas Que pueden imprimirse en un cierto tipo de soporte En el interior de campos aleatorios Son los eventos Garnier Malet de las máquinas Sonidos y grabaciones digitales recuperadas de otras líneas Pueden impresionar esta línea Y son una efectiva forma de comunicación La gente del proyecto lo sabe La gente del proyecto Y puede mandar información al pasado de ese modo Usan páginas de números random Como hojas en blanco para escribir los mensajes ¿Quieres recibir información del futuro? Compra una buena máquina de números aleatorios O RNG basados en túneles cuánticos O ingresa a páginas que codifican campos de números aleatorios Debido a rayos en la estratosfera Y verás que antes de eventos sensibles Antes de catástrofes gigantes Todo se altera ¿No me crees? Googlea proyecto GCP ¿Quieres anotarla? No Deberías Es un esfuerzo internacional para explorar Si la atención social Que comparten millones de personas Cuando ocurren determinados acontecimientos relevantes Puede ser medida y validada científicamente Yo pertenezco a ese grupo Pertenezco a muchos grupos Pero este es el importante ahora La red GCP lleva operando desde hace 35 años Frente a un acontecimiento extraordinario Computadores analizan números al azar Y extraen información sensible Cualquier vórtex Por ejemplo Rusia-Ucrania Pero también años antes Los incendios en la Amazonía Antes la sequía de Somalí en el 2017 Katrina en el 2005 El tsunami del sudeste asiático El MeToo La erupción en La Palma Omicron Todo genera una alteración de la randomización Días antes Como si los eventos dejaran una huella previa en la realidad Y dispararan muchas líneas de realidades posibles Y en un foro aparece un acertijo Señor Marín, señor Marín Sinceramente no tengo idea de lo que está hablando ¿Ya? Y con mayor sinceridad Puedo decirle que no me interesa No Permítame continuar El acertijo Se llamaba Cicada 3301 Y yo lo seguí hasta el final Todas las etapas Dos años y casi perder mi carrera Me llevó a resolverlo Emerson, William Blake Numerología maya Cálculos matemáticos Todo para llegar a un código QR Y ese código fue la llave Un cifrado Gaspar Señor Marín Perdón, perdón Lo haré simple Ellos Los del proyecto Me dieron la llave criptográfica Que le dio un orden al caos ¿Y qué pasó al aplicarla? Información No estoy autorizado a contarte todo aún Pero hace 10 años Tuve que representar papeles Imprimir documentos Rescatar a una mujer Y mostrarle una grabación Pero no tenía el gran dibujo Cuando todo terminó Lo que había vivido Era tan extraordinario Que luego nada tuvo sentido Y caí en una profunda depresión Un agujero del que no podía salir Pero una noche En el 2013 Un par de meses después De la muerte de la mujer En el aeropuerto Cuando pensé que mi rol Había terminado Llegó una nueva oleada De información Te estoy confundiendo Pienso que sabes todo Y no es así Deja de explicarte bien Por favor El 22 de enero del 2013 Me llegó una nueva oleada De información En forma de sonido puro Convirtió los números Aleatorios a hercios Rango de 77 a 482 hercios Arrojó un sonido humano Una conversación Que tardó 7 años Y 10 meses En descargarse Y completarse Recuerdo perfectamente Cómo comenzaba Unos sonidos Que luego al aplicar filtros Para sacar el ruido Comprendí que eran pasos Y luego un pitido Que era el bit de una grabadora Y la voz de una mujer Que decía Hora 10.30 22 de octubre del 2022 Hora 10.30 22 de octubre del 2022 Primera sesión Caso 63 Para el registro Primera sesión Caso 63 Para el registro Cuando suene el bit Comenzamos Tardé meses En aislar palabras O comprender el sentido De palabras perdidas O distorsionadas Fue un trabajo riguroso Y extenuante Nueve sesiones Una de ellas Fue imposible De recomponer En ese momento Pero el resto Lo ordené Y le di un sentido A ese extraño encuentro Entre la psiquiatra Elisa Aldunate Y un paciente psiquiátrico Mientras hacía El trabajo de recuperación No dejaba de preguntarme ¿Quién en esa línea alterna Había recuperado Esa grabadora Cuando la doctora Desapareció en el aeropuerto ¿Y quién subió Los archivos Para que los del proyecto Me los reenviaran Y yo los recogiera En esta línea Y ahí viene lo loco ¿Aquí viene lo loco? Yo mismo Gaspar Marín Parece que he estado Haciendo esto En muchas líneas En todas ellas Recuperar grabaciones Enviar grabaciones Recibir grabaciones Entregar grabaciones Soy un mensajero En fin En este caso En esta línea Que es la única línea Que conozco He recopilado Esas grabaciones Que la gente del proyecto Me hizo descargar Para ti Al principio Fue un shock Yo era el escritor Aficionado De ciencia ficción Si esa historia Y todo lo que me pasó Iba a ser público A mí me correspondía Pero las instrucciones Eran claras Soy un mensajero Y la última instrucción La instrucción final Era que debía ser Un sembrado Y traspasar esta historia Íntegramente Alguien desconocido Un hombre llamado Antonio Carrión Y así El 20 de junio Del 2020 En un gesto De humildad Que me enorgullece Comprendí que Aunque era yo El que debería Haberlo expuesto Ser yo El que podría haber Publicado el libro Tomé las grabaciones De la terapia Las transcribí Jaqueé remotamente Tu computador Y la puse En una carpeta De tus documentos Para el bien del proyecto Detente Detente un segundo Por favor Voy a ignorar Todo Todo lo que me has dicho Y solo haré Una pregunta tan cuerda Que sonará igual De trastornada Mi clave Para creerte Dime mi clave Si hackeaste Mi... 1363 Y tu correo Joker1363 La primera Con mayúscula Puedo seguir Tengo opción En el dibujo completo A ti te correspondía Ser el autor De la historia Luego Tu hiciste Lo que cualquier persona Haría Sacar a la luz El relato Llamado Caso 63 Y aunque nunca Pudiste explicar Cómo fue que recibiste Esas 222 páginas Ayudó El que no dudaras En usar el material Porque Ya había soñado Que habías escrito Una novela Sobre un futuro distópico Y viajes en el tiempo Y creíste Que estabas obsesionado Con el tema Porque la mente Para no enloquecer Se adapta Para corregir Anomalías lógicas El ego Reescribe una y otra vez La realidad Para ti Caso 63 Dos años después De su publicación Es tu creación Y quizás tienes razón Pero en un sentido Más profundo De lo que crees Estás bien No No estoy bien En absoluto Me disculpa Un segundo No Estás pálido Deberías hidratarte Pero usa agua filtrada ¿Sabías que el flúor calcifica la glándula pineal? Puedes seguir, por favor Necesito que esto termine de una vez Ok La novela de la transcripción del paciente 63 Este gran sembrado, como lo han llamado Tiene una sola finalidad Una activación única de una persona especial Una persona que hará el último movimiento El último movimiento Que cerrará el gran dibujo Antonio, mi participación termina aquí Ya contacté a las otras dos personas importantes Yo ya he hecho mi función Y como todo buen sembrador debo desaparecer Hacer algo para otros donde nunca será reconocido Quizá yo soy el héroe de esta historia Sea cual sea el rol y el éxito que tenga El tiempo es crítico Espero que comprendas eso Y espero que esta noche tomes la decisión correcta No te envidio Antes de irme te voy a hacer un regalo Es un procedimiento antiguo Tiene 5.000 años de antigüedad Veamos Por aquí los tengo ¿Qué es eso? Tres objetos Una moneda Una grabadora Y un reloj Sé lo que veo ¿Para qué? Lo que voy a hacer ahora Requiere que abras completamente tu mente a todas las posibilidades Necesito que tomes todo esto como una historia No creas nada aún Solo quiero que escuches Estamos a punto de cruzar una línea irreversible Es como la película No tengo una píldora roja y un azul Solo tengo la obligación de preguntarte si quieres cruzar esa línea Ok, te escucho No estés a la defensiva Sigue, por favor Mira esta fotografía Conoces a este hombre Mira bien No Su nombre Fue El doctor Vicente Correa Murió de un ataque cardíaco el 6 de junio del 2019 Ok Para que una entidad nazca Otra tiene que morir Eso le da continuidad a las líneas En todos los universos en progresión se sigue la misma regla Morir, nacer Pero en esta línea pasó algo excepcional Un salto Una migración de una entidad sin pasar por un nacimiento No entiendo un carajo de lo que estás hablando La entidad Vicente Correa murió y siguió, digamos, un camino alternativo Otro camino Evadir el nacimiento Ocupar un cuerpo adulto que acaba de ser abandonado La entidad Vicente Correa abandonó su cuerpo muerto por un infarto Una muerte súbita Y por alguna razón desconocida ocupó un cuerpo disponible adulto El cuerpo de un ingeniero civil viudo y sin hijos Que acababa de tener un paro cardíaco y que para todos estuvo 8 minutos muerto Pero eso es la apariencia Lo real es que ese hombre llamado Antonio Carrión sí murió Y ese cuerpo por un momento súbitamente vacío recibió a un nuevo ocupante Recibió a Vicente Correa El viaje genera un olvido El viaje altera la memoria Por eso no recuerdas quién eras realmente, Vicente No, 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 no puede ser ¿Por qué sucedió esto? Me lo he preguntado mucho, mucho ¿Por qué interrumpir el mecanismo de muerte y saltarse el nacimiento? Tengo una teoría Para que el bucle se complete Debe tener un comienzo Una entrada Una ocupación conveniente para el proyecto Un ajuste Tú Eres el ajuste Tú, Vicente Estás aquí para que todo encaje en el futuro Eres el comienzo del bucle No Sé que no es fácil de entender Aquí está su parte de defunción Mírala ahora Es la misma hora en que tú estuviste clínicamente muerto ¿En serio estás sugiriendo? Es simple Lo es En el fondo lo es Para que el dibujo se complete Una entidad no puede existir si otra no murió en la misma línea El doctor Correa murió Y ocupó otro cuerpo Este que estoy mirando Tú eres Vicente Correa Y serás en el futuro Pedro Reuter Sí, tómate un minuto Se... supongo Como te sientes Necesitas agua No, no No Toma esta foto Pero no la mires Manténla dada vuelta Ahora Veamos estos tres objetos Una libra italiana Una grabadora Y un reloj ¿Cuál eliges? La moneda Ahora mira la foto No te reconocerás Eres diferente Tu cuerpo es diferente Pero observa Ese joven médico de 23 años en la fontana de Trevi Cuando viniste después de graduarte a Europa Puedes ver qué tienes en tu mano La moneda Tu moneda de la suerte La encontraste en Roma Decías que te daba suerte Decidiste no lanzarla y guardártela Estoy mareado otra vez Sí, sí Inspira Mantén Eso Y luego expira por la boca manteniendo Eso, vamos, vamos Hazlo de nuevo Eso te calmará El reloj es mío Puedes quedarte con la grabadora ¿Recuerdas que había una sesión entre Pedro Reuter y la doctora que no pude codificar? Finalmente, y después de mucho esfuerzo, lo logré Saqué el ruido de fondo Ocupé un algoritmo de inteligencia artificial para recuperar el tono Grabé el archivo ahí Deberían escucharla con Beatriz Cambia todo Cambia realmente todo Nuevamente he consultado Los campos de números aleatorios están enloquecidos Nunca antes vi tal nivel de conmoción Ni siquiera a comienzos de año El gran vórtex se acerca Sea cual sea la línea elegida Esto se resuelve hoy Buena suerte compañero Buen viaje Ah, casi lo olvido Aquí está el número de la doctora Beatriz Se queda en un hotel cercano Albergo del Sole No fue al aeropuerto No puede detener a María sin ti Solo tú puedes convencer a María O no Lleva la moneda de la suerte La necesitarás Según tu hija que me la pasó Siempre la llevaba en la billetera ¿Mi hija? Tu hija María Baitía Hazt 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 Gracias por ver el video. ¿Puedo pasar? Escucha, tienes razón. Es real. Todo. Conciencias que migran, universos múltiples, líneas, susurros, vórtex. Te estaba esperando, Antonio. Pasa, pasa. Caso 63. Temporada 3. Episodio 5. Folía 2. Estuve con él. El mensajero, ¿lo sabías? Gaspar Marín. Es increíble, es metódico. Un rol secundario vital. Mira, mira esta moneda. Es mía. La encontré alguna vez en esta ciudad. Una moneda vieja. Yo la elegí. Esto, esto explica tantas cosas. ¿Por qué uno siente que conoce a alguien? ¿Por qué hay sincronías? ¿Por qué nos quedamos atentos frente a un atardecer o frente a un objeto? Ya hemos estado ahí. Era tan simple. Es porque estamos en todas las líneas y todos los tiempos. Anamnesis. Conocer es recordar. ¿No es una belleza? Escucha esto. Mientras venía para acá, veía a la gente en la calle. Estaban como dormidos, robóticos, ciegos. Pero hay algo en su interior que sabe que debe confiar en la intuición. En la suerte. En las historias. No en su mente. Tenía razón. La mente es la enemiga. Antonio. Otra cosa. Pantallas. ¿Por qué la gente no puede dejar las pantallas? Toda la ficción, cualquier libro, cualquier serie, cualquier película, es un eco. Es de algún modo real. Por eso estamos atrapados en una cultura de historias. Somos adictos a las historias porque ahí está el futuro de nuestra sobrevivencia. Susurros y siembras. Tú lo dijiste. Tranquila, Antonio. ¿Te acuerdas? Tú lo dijiste. El mensajero lo articula todo. Supongo que también consiguió que me invitaran acá, al Congreso. No sé los detalles. Tal vez en otra línea no vine, pero lo que importa es dónde estamos aquí y ahora. ¿No? Eso es lo que nos tocó. ¿No? Somos lo que somos. Tenemos que ser cuidadosos, Antonio. Yo también he estado pensando... Síndrome del impostor. Siempre lo sentí, cada minuto, desde el accidente. ¿Cuánta gente va por la vida con un nombre, con una profesión, con una vida y siente que algo va mal, que está atrapado en algo que no es? Y nunca podrá experimentar la sensación de sentirse realmente eso que es, su verdadera identidad. ¿Quién soy yo en presente? Eso es lo único importante. Lo más importante en este universo es comprender quién eres. Ahora soy yo. Debo averiguar sobre Vicente Correa. ¿Puedo ocupar tu frigobar? ¿Quieres algo? ¿Un vaso de agua? Algo más fuerte puede ser. Porque los nombres y los cuerpos importan una mierda. Las máquinas de números aleatorios predicen que viene un vórtex. Ahora te creo. Asumí el derrumbe, Beatriz. Ya no solo quiero escuchar, quiero ser parte de un movimiento mayor. Antonio, entiendo que estés eufórico, pero por favor trata de escucharme. Yo sé que voy a deshacer cosas que te he dicho hace muy poco, pero he estado pensando. Luego de que te fueras me subí a un taxi, camino al aeropuerto y de pronto en una esquina vi un supermercado de barrio y el nombre del super era Pegaso y el número era 63. Luego, en la pantalla de una esquina, una publicidad sobre estudiar inglés o algo así, pero decía muy grande, el futuro está en tus manos. Y entonces entendí. Me bajé del taxi y me vine acá. Nadie, por muy sofisticado que sea el proyecto, pude poner en mi trayecto esas claves. Comprendí algo de golpe. ¿O estamos llenos de coincidencias matemáticamente abismantes? ¿O puede que estemos completas y jodidamente locos? Y que nunca ese fue el nombre del supermercado, ni el número de la dirección, ni el texto en la pantalla y que mi mente puso todo ahí para confirmar mi delirio. No, es real. Yo sé, suena a una locura, pero... No, no, no. Hablo en serio. Es una posibilidad cierta que no exista ni esta habitación, ni Roma, ni nada. Y que en este momento estemos en otro lugar. En algún hospital en Latinoamérica. Y que uno de nosotros sea el delirio del otro. Folía de... ¿Folía de...? Trastorno psicótico compartido. Es muy raro. Son síntomas psicóticos, ideas delirantes, pero de a dos. Se autorrefuerzan, modifican la realidad. El vínculo entre una pareja es tal que, para no romperla, crean un universo excluyente y de pronto todo el mundo comienza a encajar. Escucha, escucha. Estamos bajo una gran presión, pero no tenemos que dudar ahora. Las ampollas... Ok, tenemos que inyectarnos. Si todo sale mal, estaremos protegidos y podré volver a inocular con mi sangre a María Baitía. Ahora entiendo por qué Pedro Reuter, o sea, yo, o otro yo, tenía esa anomalía en la sangre. Porque tú me la inyectabas justo ahora. ¿Ves que todo tiene sentido? No escuchaste una puta palabra de lo que acabo de decir, Antonio. Vamos, mira acá, en este brazo, el de mi tatuaje. No estás entendiendo. Estamos en una habitación que ni siquiera sabemos si es real. A punto de inyectarnos algo que nos dio una desconocida, que no sabemos qué mierda es. Plasmas, anticuerpos, eso es... Necesitamos calmarnos. Quizás planeamos esto, una especie de suicidio ritual. Y nos vamos a morir aquí, y nos van a encontrar aquí. Y vestimos todo para que encajara en nuestra narrativa. Es que lo he visto antes, Antonio. Mírame a los ojos. ¿Pero qué pasa, Beatriz? Te acabo de hablar del folia de... Es una expresión psiquiátrica. Es una condición patológica. Es una locura compartida por una pareja. Me tocó verla. Un caso que llegó al hospital. ¿Eran una pareja de suicidas? Ambos creían ser la reencarnación de unos personajes de la Divina Comedia, Paolo y Francesca. ¿Conoces la historia? Los amantes de la Divina Comedia, de Dante, están en un loop, castigados a ser arrastrados sin rumbo por la eternidad en el segundo círculo del infierno. Nunca pueden estar juntos. ¿Y? Y ella lo convenció de que la Tierra realmente era el infierno, que estaban atrapados en una especie de prisión y que había una sola forma de salir. Despojarse de la cáscara. Tomaron veneno. Ella lo preparó. Él murió y ella se arrepintió. Habían compartido un delirio. Estaban encapsulados en ellos mismos. Modificaron la realidad y el pasado y los hechos a su gusto para que todo encajara. ¿Y si esto no es lo mismo, Antonio? ¿Y si te estoy inyectando un veneno? ¿Si todo esto es... una burbuja de alteración cognitiva? ¿Qué pasa si somos como ellos y nos van a encontrar en esta habitación mañana, aquí o en un psiquiátrico en Chile? No lo es. No es el caso. Sí, es cierto. Obviamente estamos pasando por un momento de derrumbe de la realidad. Pero es porque nosotros ya sabemos el mecanismo. No, no. ¿Crees que los otros no pensaban lo mismo? Estamos siguiendo exactamente el patrón tóxico de los suicidas o de las sectas destructivas. Solo que nosotros somos la secta. Nosotros cinco. ¿De qué estás hablando? Es que cada vez lo veo más claro. Las parejas que comparten un delirio generan recuerdos falsos que alteran la noción del tiempo. Así funcionan los cultos también. Los grupos radicales, los extremismos políticos, los grupos de odio. Es... Es un contagio. Beatriz, tuviste un evento inexplicable. Voli a group. Tenemos que descartar eso. Síntomas psicóticos, narrativas apocalípticas, recuerdos falsos. Acabo de hablar con Gaspar Marín. Me mostró objetos. Un certificado de defunción. Un certificado de defunción que no confirma una muerte. Explica un nacimiento, el mío. Antonio, por favor. Mira. Mira esta grabadora. Pruebas. Como las que me enseñaste. Me dice que hay una sesión que no estaba en el libro. La codificó en un último momento. Quizás si la escuchamos. Esta grabadora es real. Tócala. No sé si es real. Escucha. María Beitía. Bueno, ella es Pegaso. ¿Cómo no me di cuenta? Ella empezó todo. Ella es la que disemina el virus. Pero el virus no existe. Es mental. Es solo para nosotros. Pegaso es un símbolo. ¿Qué haces? ¿Qué buscas en tu celular? Espera, espera. Mira. Aquí está. Pegaso. Símbolo de la imaginación y el delirio. Morí y volví a nacer. El tipo ese, Gaspar, me mostró pruebas. Tú tuviste un evento. Nos alimentamos de las paranoias. Recuerdos falsos. La necesidad de autoexplicarse el mundo que nos amenaza. Pero quizás estamos en un estado crepuscular. Y solo uno de nosotros presenta un verdadero trastorno psicótico. María. Nos contagió a todos. Ella a mí. Luego a su novia. Yo a ti. ¿Qué pasa cuando dos o más personas perciben la realidad de un modo totalmente ilusorio? Uno comienza un ciclo de psicosis. Otro lo sigue. Se activa un circuito de retroalimentación que nos refuerza con delirios cada vez más elaborados. No queremos estar equivocados. Nadie quiere admitir que está equivocado. ¿Tú crees que las personas que hacen cosas horribles son conscientes de su error? Todas las personas que hacen mal en el mundo adecúan y perciben su realidad precisamente para no ver ese mal. Este libro es real. Tócalo. No tenemos ninguna prueba de nada. Tócalo. Este libro es real. El libro es lo único real. Sí. Quizás todos acomodamos nuestras mentes para que encajara con el arquetipo de los elegidos. Eso no es lógico. ¿Que no es lógico? ¿Tú crees que es más lógico un universo con viajeros en el tiempo? Que una joven haya sacado un virus de un laboratorio de alta seguridad. ¿Crees que eso es más lógico? Dime. Dejé todo. Entregué mi departamento, abandoné una ciudad, dejé mis clases en la universidad, quemé mis naves, Antonio, para venir acá. ¿Tú crees que eso es lógico? Ok. Ok, lo acepto. Vamos a calmarnos. Bueno... ¿Me puedo sentar en la cama? Sí. Ya no sé qué es real. Tranquila, escucha. Es verdad. Vamos a calmarnos, ¿ya? Vamos a calmarnos. Estamos bajo mucha presión. Toma. Toma un poco de agua. Gracias. Sécate esas lágrimas. Siéntate acá. A mi lado. Vamos a calmarnos. Tienes razón. Vamos a pensar. Siento que me voy a morir. No. No, no, no. Respira. Beatriz, respira. Quizás... Quizás Gaspar Marín no existe. Quizás María Beitía no existe. Quizás imaginamos que fuimos a un laboratorio de alta seguridad en el centro de Roma. ¿Quién sería tan irresponsable, por favor? Quizás esto es un veneno. No, ya lo dijiste. No tenemos a nadie. Pasaríamos por este mundo sin haber dejado ni una mierda de huella. Beatriz, eres psiquiatra. Yo también, pero lo he olvidado. ¿Cómo podrías descartar que no estamos en esa psicosis compartida? El tratamiento estándar consiste en separar a la pareja. Tendríamos que separarnos. Ese es el protocolo. No sabemos quién contagió a quién. Tenemos que tratarnos. Ir a un centro de salud mental. Autointernando. No, 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 no. Hay solo una forma de saberlo. Inyectarme. Tú no lo hagas. Solo yo. Sea cual sea el resultado, necesitamos respuestas. Uno de nosotros. Solo dime cómo y dónde. No, 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 no puedo. Escúchame, escúchame, por favor. Confío en tu mente. Lo único que tengo es eso. En esta nueva vida eres la persona más cercana que tengo. Cree en el futuro. Yo creo en el futuro. Lo que no creo es en mis percepciones. Ni siquiera sé si eres real. ¿Qué haces? Estamos juntos en esto. No. Yo preparo mi dosis. Espera. Tranquila. Estamos juntos. Dame eso. No, no. Las ampollas están quebradas. No, es mejor así. Es mejor así. Deja eso. No, no. Mira. Una se salvó. Voy a inyectármela. ¿Estés de acuerdo o no? Escúchame eso. Puede ser un veneno. O puede ser la cura. Puede ser nuestra única oportunidad. María va a diseminar Pegaso y es nuestra única salida. O puede que tengamos un delirio compartido y nada sea real. Pero al menos tengo algo que hoy en la mañana no tenía. Un propósito de vida. Un sentido de vida. No me quites eso, por favor. Señor, dime cómo me inyecto esto. Yo lo voy a hacer. No, no. Yo lo voy a hacer. Pásame tu brazo. Es intramuscular. Está hecho. Ahora tenemos que esperar. Si lo que te inyecté es algo malo, lo vamos a saber en unos minutos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma. ¿Qué estoy diciendo, Lucre? Nada de esto es real. Nada es real. ¿Qué dijiste que hay en la grabadora? Una sesión perdida entre Pedro Reuter y la doctora Aldunate. ¿La quieres escuchar? Ya dejamos la realidad. No veo por qué no llegar hasta el final. No veo por qué no llegar hasta el final. Para el registro, doctora Eliza Aldunate, sesión número 8, caso 63. 28 de octubre del 2022, 20.30 horas. Caso 63. Temporada 3. Episodio 6. Manden a los payasos. Estamos fuera del horario de visitas, doctora. Yo pensé esta mañana que no quería seguir atendiéndome. No tiene que levantar sospecha. La gente del hospital está empezando a murmurar. Dicen que usted y yo podemos tener algo. Perdón. Es una broma, perdóname. Es que la enfermera me acaba de dar algo y me cuesta pensar. Y cuando me cuesta pensar, me hago el payaso. Perdón. Solo volví a buscar su ficha clínica. Mañana temprano voy a hacer el traspaso de su caso, señor Reuter. Prometo dejarlo en buenas manos y aprovecho de despedirme. El derrumbe es necesario. No debe sentirse mal por eso. ¿Qué derrumbe? El derrumbe de la realidad que tan cuidadosamente usted ha ido construyendo. Me cuesta pensar, doctora. Mi mente va y viene. ¿Es usted real? Soy real, señor Reuter. Tome mi mano. Soy real. Lo están medicando demasiado. Es natural que se sienta así. Desde mañana voy a pedir que le bajen la dosis y le cambien el esquema. ¿Está bien? Su mano. Si vino a despedirse es porque tiene una última pregunta. La tiene, ¿no? ¿Cómo se acabará el mundo? Me dijo que se lo preguntara. La primera vez que nos vimos. Entenderá que si yo vengo del 2062 es que aún no acaba. Pero hay evidencia de que hay una barrera. Algo sucede en el 2063. ¿Han intentado viajar al futuro? Hay una pared después del 6 de junio del 2063. Una perturbación gigante. Incluso no se advierte en eventos Garnier-Malet. Lo que indica que en otras líneas pasa lo mismo. ¿Y esa barrera qué es? ¿Extinción? Digamos que es el fin del juego. ¿Usted cree que todo esto es un juego? Lo es. Tengo algunas dudas, señor Reuter. ¿Por qué no detiene usted mismo a María Baitía? ¿Por qué tendría que hacerlo yo? ¿No le parece extraño? ¿Confiar todo el destino de la humanidad a una persona como yo, sin entrenamiento? Supongo que el proceso es, entre otras cosas, costoso y ha involucrado a muchísimas personas. ¿Todo para que en el último eslabón sea alguien al azar? No, doctora, no. ¿Usted es todo menos alguien al azar? No puedo ser yo, son las instrucciones. No es lógico, ¿no le parece? Estos fármacos que me dan en las tardes me tienen confundidos, pero debemos juntarnos en Roma, pasear por Roma, llegar a una plaza. No, no puedo recordar el nombre. ¿Por qué? Un punto de extracción. Dijo que su viaje era solo de ida. ¿Se da cuenta que hay incoherencias? Ahora resulta que hay un punto de extracción. En otra línea. En esa línea nunca se ha viajado al pasado. El punto de extracción. ¿Recuerda lo que le dije? La palabra clave para viajar al pasado es gravedad. Láseres. Para regresar, para el futuro, es distinto. Hay que ir a un lugar, un lugar específico, un portal. Una arruga en el tiempo-espacio. Suena muy confuso, señor Reuter. Yo intento aplicar la lógica a su narrativa. De hecho, he estado mirando Viajeros en el Tiempo, en YouTube. Un ejercicio de aproximación, simplemente. Pero todos fallan en su lógica. Bueno, usted no ha fallado. Pero su plan es débil. Es extraño. Pareciera más importante que viajemos a Roma que detener a María Bittia. Al enviarme a mí, suena como si necesitara que Pegaso no se detuviera. En las películas pasa eso. Cuando no quieren que un plan tenga éxito, envían a alguien no preparado. Pero, ¿por qué Roma? En la narrativa del entrenamiento, Roma es muy importante. Ok. Otra pregunta. Si el equipo, la NASA, bueno, no sé, ¿cómo le dicen a la gente que planea esto? El proyecto. El proyecto. Está en la línea A. ¿Por qué le interesa modificar el futuro de la línea B o C? ¿Qué ganan? No me creo tanta solidaridad desinteresada entre las líneas. Doctora, no me lo dicen todo. Pero sé que es importante. Recupilarán mediante sueños la información de la nueva línea modificada y tomarán decisiones. ¿Para qué? A ellos ya no les va a servir. Sí. Sí servirá. Debemos irnos y no estamos preparados. Falta información para el gran viaje. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Marte? No. Fuera. Salir. ¿El virus les permitirá salir? ¿Cómo? ¿Muriendo? No. No, muriendo, no. Marte nos dio las respuestas. Encontramos algo ahí. Sí, sí. Lo tengo aquí. La estructura. Encontraron una estructura y dentro de ella información de cómo viajar en el tiempo. Pero hay algo más, ¿no? Al leer los registros de esa cultura, encontraron explicaciones. ¿Sobre qué? ¿Sobre Dios? ¿Sobre el vacío? Una teoría unificada de todo. De nuevo, discúlpeme, pero no sé los detalles. No te informan de todo. ¿Le conté quién me enseñó cine antiguo? Una anciana. Era médico. Trabajaba en el proyecto. Era mi tutora. Era experta en usted. Ed me contó sobre esta época, sobre el cine. Vi muchas películas. Me dijo que ahí estaba la clave de todo. En las películas, en las representaciones. Simulaciones de la realidad, como el cine. Somos una especie obsesionada por representar, por simular la realidad. No lo ha pensado. Desde niños, jugamos, representamos, autos en miniatura, mundos pequeños, casas de muñeca. No sé, desde que estábamos en una cueva. Estábamos hablando de Marte. Ella fue la que me eligió. La que comprendió que había tenido un evento Garnier-Malep contigo. Perdón, con usted. Ella habló con el proyecto para enviarme, no a otros, sino a mí. Así como usted me pregunta cosas, yo le preguntaba a ella. Le pregunté por qué hacíamos esto, el objetivo del plan. Nuestra línea está perdida, me decía. Debemos pensar más allá, debemos romper el mecanismo. Hay un dibujo de causas y eventos que se expanden, no en una línea, sino hacia todos los puntos, como una gota de tinta en un vaso de agua, pero siempre dentro de un vaso. ¿Y qué tal si salimos del vaso? El caso 63 es eso. Si vencemos esa barrera, si rompemos el mecanismo que nos ata una y otra vez al fin, si alcanzamos a romper la barrera. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Hay que salir del vaso. ¿Hacia dónde? ¿Colonizar otros planetas? Afuera, arriba. Salir del vaso, de la caja, del escenario. Hay que romper el teatro. Para el registro. No había encendido la grabadora en esta última parte. ¿Puede repetirme eso, por favor? Dice que el viaje en el tiempo altera la cronobiología. Al cambiarse de línea, se pierden los recuerdos. Tiene algo que ver con el núcleo supraquias. Núcleo supraquiasmático, el centro principal de nuestro reloj biológico. Sí, sí, sí. Si se altera, entra en conflicto. Se borra el holograma neural. Los recuerdos no están en el cerebro, sino en una nube. Le decimos holograma neural. Se borra. No recuerda nada. Después del viaje, necesitamos una llave para recuperar los recuerdos originales totalmente. Una combinación de notas musicales. Los pacientes con Alzheimer. Sí, sí, sí. Se encienden con la música. Sí. ¿Cómo recordó su clave musical después del viaje, Pedro? ¿O usted nunca olvidó nada? No, 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 no Mi tutora me hizo escuchar mil veces la canción de esta película, por eso me la tatuaron, ese Joker es mi password, lo único que sobrevivió del viaje fue lo primero que hice al llegar, mirar mi tatuaje, recordé la melodía. ¿No es curioso? Ahora la escucho en mi mente y nunca había comprendido la letra. ¿Qué dice? Es algo así como... ¿No es curioso? ¿No somos una pareja? Yo aquí, al final, en el suelo, tú en el aire, mandada a los payasos. ¿Quién eres, Pedro? Pedro. Acabo de recordar algo. Algo más. ¿Qué cosa? Ahora, mientras volví a tararear la melodía, se abrió un recuerdo. ¿Me lo puedes contar? ¿Pedro? Encontraron algo más en Marte. En esa estructura, en esos libros, no sé si se pueden llamar libros, las placas impresas, como mandalas grabados, información, una computadora cuántica los analizó, ¿aún no la tienen? Pronto van a predecir todo. Con los datos masivos y una computadora cuántica se podrá predecir todo. El nuevo poder, predicción, escenarios, dónde ocurrirá tal cosa o tal otra. Por eso un bot de inteligencia artificial decidió que era buena idea borrar todo. El gran borrado. Solo quedaron películas en esos platos magnéticos, DVDs y en celular. No, no, no te desvíes, Pedro, por favor. Mi tatuaje. No, Pedro, no desvaríes. Pedro, aquí. Vuelve, por favor. Necesito saber. No te vayas. No te vayas. Aquí. Aquí no es aquí. Es una representación, una ficción. Una parte del mecanismo. Mandan a los payasos. Todos somos payasos de la gran representación, ya lo recuerdo. No, 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 por favor, no desvaríes. Quedamos en que descubrieron algo en Marte. Ellos, ellos habían destruido su planeta. Aprendieron cómo viajar en el tiempo, migraron, se fueron. Al principio pensaron ir al pasado, pero descubrieron que no existe el viaje en el tiempo. Está mal dicho. Existe, existe saltar de un universo en progresión a otro en un estado anterior, en otra versión del programa. Ellos se fueron. Dejaron una pista, ¿dónde? ¿Aquí, en la tierra? Sí, aquí. Aquí, a nuestro pasado, diez mil años atrás. Somos nosotros. Muchas películas lo dicen, todo se representa una y otra vez. Nadie lo ve, pero todo está ahí. Hay que mirar. La tutora me dijo el secreto. Yo, yo de alguna forma la amaba. No le creí, pero luego le creí. ¿Crees que estoy loco? Puedes sanarme, Beatriz. Tú no estás loco. No. Creo que tengo pensamiento divergente. Debes curarme. Tú no estás loco, Pedro. Esa frase no es mía. Es de una película, Doce Monos. Estoy muy confundido. Yo la dije o la película me la copió o fue al revés. ¡Qué mierda me dieron! Escúchame, Pedro. Ven, acá. Mírame. Por favor, mírame. Sí. Te creo. Marte, el secreto. Yo te creo. Tu tutora te dijo... No tiene que ver con esto. Es... Es solo... Es solo algo inevitable. ¿Te has preguntado quién inventó las reglas? ¿Por qué una entidad debe morir para que nazca otra? ¿Por qué son los mismos personajes en diferentes roles, una y otra vez? ¿No te parece conocido? Es como el cine. Ves ese personaje y luego está en esa otra película y nadie le extraña. ¿Cómo nadie lo ha comprendido? El dibujo completo... ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? Pregúntame, ¿cómo se acaba el mundo? Ya lo hice. ¿Cómo? Salimos de la simulación. Rompemos el mecanismo. Escapamos, no hacia atrás ni hacia adelante. Los que diseñaron este universo, este programa de computación, este videojuego, ya se fueron. Estamos en un videojuego solos. Abandonados en un mecanismo de simulación cuántico que una civilización futura realizó, igual como nosotros realizamos un universo virtual. Ya comenzó. Wanchia, metaverso, multiverso, ¿cómo se llama en esta línea? Gente bajando a vivir en simulaciones cada vez más perfectas. Por este tiempo comienza, todos bajan. Es el camino inverso, no hay que bajar, es un error, hay que subir. Nada es real, ni aquí ni allá abajo. Si nada es real, si vivimos una simulación, ¿por qué vamos a perder el tiempo? ¿Por qué tenemos que evitar Pegaso, entonces? El viaje en el tiempo es el salto a otras versiones que corren en el mismo gran mecanismo. De la misma gran simulación, en Marte lo descubrieron, ¿sabes cómo? ¿Sabías que si llegas a una estructura mínima de la materia, a escalas subatómicas, el universo es granular, como los píxeles? ¿Sabías? Todo lo que nos rodea no es continuo, sino granuloso. La realidad está formada por unidades mínimas de materia, igual que una fotografía digital está compuesta por píxeles individuales. Esa fue la primera prueba. La segunda, el universo redondea los resultados, como lo hacen los computadores. La tercera, todo parece calzar perfectamente en todas partes. ¿No es sospechoso eso? Pero que el sistema calce no significa que cada cierto tiempo nos descubramos errores. Miras el reloj y son las 11.11. Piensas en alguien y esa persona te llama por celular. Creemos que la realidad es inmutable y está llena de brechas. Aviones que se quedan quietos. Pelotas que desaparecen en un partido frente a miles de personas. Dejaste tu llavero en un lugar y ya no está y luego está. De manera que todo está diseñado. El sistema se replica cada vez que uno toma una decisión. Múltiples narrativas, pero los programadores no pudieron evitar una información remanente en forma de un eco entre líneas y entidades. Un evento Garnier-Malette. ¿Y qué tiene que ver Pegaso? ¿Qué importa que la humanidad destruya su planeta o que María Beitía libere un virus si nada es real? Que nada sea real no significa que no seamos afectados por las leyes de la simulación. Pegaso es importante. Pegaso es la clave. Pegaso gana eliminando a toda la población y el juego se queda vacío. Si se eliminan los jugadores, el sistema termina automáticamente y no sabemos si volverá a reiniciarse. Eso es lo que ocurrirá en el 2063. Esa es la barrera. No sabemos si se reinicia, termina o si subimos o bajamos de nivel. ¿Quiénes hicieron ese universo simulado? Corrección. ¿Quiénes hicieron este universo simulado? Ok, Pedro. ¿Quiénes hicieron este universo simulado? ¿Dioses? No, no, no hay dioses. Solo gente como nosotros. Una civilización como nosotros que ya pasó y se fue hace miles de años. Tienen que haber sido como nosotros. Uno no hace una simulación muy ajena a como somos, ¿no? A su imagen y semejanza. Quizá lo único cierto de ese libro. Así como nosotros diseñaremos un metaverso que cada vez será más sofisticado y que poblaremos con entidades de inteligencia artificial y finalmente nos iremos sin molestarnos en apagarlo. No, no puedo entender. Quizá no nos corresponde a nosotros entender. Quizás solo representemos nuestro rol. Quizá somos parte de un plan que nos excede. Quizá solo tenemos que pensar que somos parte de algo más, algo más grande que nosotros. No sé, lo único importante es que si logramos salir, nuestro entrelazamiento, nuestro entrelazamiento va a continuarse. Sí, a veces yo confío en ti. Y a veces tú confías en mí. Ahora debo dormir. Soñar. Pedro, ¿soñar con qué? Nosotros. Sí. Nosotros mirando la tarde roja. Esos pájaros haciendo figuras en el cielo. Soñar. Soñar. Con la primera vez que nos conocemos. Aunque sepamos que todo esto no es más que una gran puesta en escena. Debemos soñar. Duerme, Antonio. Duerme. Allá están. Los pájaros haciendo figuras en el cielo rojo. Una puesta en escena. Una hermosa y magnífica mentira. me presento a ti por eso no es más bonito. Verde. describes mí, Gesquitario. Allá, sí, usted, sí, la de chaqueta de cuero de la esquina ha estado levantando la mano hace rato Gracias, señor Carrión Este año, quizás como nunca antes en la historia humana estamos a punto de la aniquilación un error de cálculo de nuestros supuestos líderes y el fin de la humanidad tomaría horas ¿No es este un momento para que un viajero del tiempo intervenga? ¿No es esta la prueba de que el viaje en el tiempo nunca va a ser posible? Mira, no lo sé pero si enviaran viajeros o sembradores o como queramos llamarlos a cambiar la historia nunca nos daríamos cuenta porque tengo la sensación de que deberían ser muy cautelosos o no, quizás su manera de ser cautelosos es precisamente la exposición usar un medio masivo, una película, un libro, un disco, algo algo que funcione como un vehículo, como una señal ¿A qué se refiere con una señal? Una especie de password para que alguien comprenda algo y haga un movimiento un movimiento relevante Es una observación interesante Muy bien, creo que no hay más preguntas En la feria del libro de los medianos y pequeños editores italianos Più libri, più libri, más libros, más libres En su dicho décima edición En este año oscuro aquí en Roma creemos que los conflictos y la crisis se combaten con cultura Queremos agradecer esta breve conversación con Antonio Carrión, autor del libro Caso 63 Caso 63 Temporada 3 Episodio 7 Prueba de realidad Muchas gracias Antonio El libro está muy padre, felicidades Sí, ok Toma, aquí tienes Usted Las señales Hola Hola ¿Me firmas mi libro? Claro, sí ¿Tu nombre? Ponle, por favor, para Beatriz Para Beatriz Tu cara me resulta familiar Estoy casi segura que es la primera vez que nos vemos Tal vez en otra línea Sí Claro, tal vez en otra línea Anamnesis ¿Conoces esa palabra? Anamnesis Significa reminiscencia Conocer es recordar Creo que lo dijo Platón ¿No te hace sentido? Nunca la había escuchado Me he preguntado por qué tus personajes debían terminar aquí en Roma Aunque nunca lo consiguen Pero ¿Por qué Roma? Los viajeros en el tiempo necesitan entrar y salir de lugares que no cambien con el paso de los años Ciudades antiguas donde las cosas permanezcan No puedes llegar y encontrarte con un edificio en el punto de ingreso o de extracción Necesitan puntos de referencia inamovibles Ciudades que no cambian ¿Estoy siendo paranoico o me quieres decir algo? La verdad es que no vine a escuchar tu conferencia, Antonio Ni vine a que me firmaras este libro ¿No? ¿Podemos tomarnos un café? Aquí en Roma todos son buenos Hay uno en la esquina, de hecho, muy bueno Y podemos conversar Antonio, el taxi a tu hotel ya llegó ¿Vienes? Sí, sí, voy enseguida Lo siento Me están esperando Así son los Vortex Decisiones El Vortex 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 Señora, señora, su pasaporte se le quedó en el asiento Tome, aquí está Oh, gracias, gracias preciosa Eres un ángel, un ángel Gracias a gente como tú Aún creo que este es un mundo que merece la paz ¿Cómo puedo agradecerte? No se preocupe, señora, guárdelo bien esta vez Gracias, que Dios te bendiga ¿Estás con él? No, pero... No, pero nada Acordamos que sin él no hay llamada María... También eres chilena Sí, hola Le salvaste la vida a esa mujer Ah, sí, es que yo soy igual, pierdo todo La gente está muy dispersa últimamente, en esta época del año todo el mundo se acelera Ya pusieron un árbol de Navidad, todo es comprar, ¿no? El mundo está en peligro, un planeta destruido Pero todo es comprar Se supone que después de la pandemia iba a detenerse todo Pero parece que no Ni con la amenaza nuclear A veces me pregunto si la humanidad podrá cambiar O si merece cambiar Nadie parece advertir que estamos a punto de desaparecer ¿Qué será necesario para producir un cambio? ¿Me lo preguntas? ¿Sí? Es que no te va a gustar mi respuesta La pregunta ya existe Sé que es cruel Pero si queremos sobrevivir como especie Creo que necesitamos una segunda pandemia ¿Otra? ¿En este momento? La gente puede imaginarse mejor una enfermedad que una guerra nuclear ¿Sí? Es estúpido Pero quizás una cosa pueda detener a la otra Una pandemia más grande Que haga al egoísta más extremo O al apático que ve al mundo destruirse desde su celular Decir Si no cambio Morirá la gente que amo Que haga a los gobiernos sin importar su ideología detenerse Siempre hay una posibilidad alternativa, ¿no? Yo prefiero pensar que habrá una chica como tú Que inspirará un cambio Que comenzará un movimiento que lo cambie todo Esa también sería una alternativa Una sola persona puede destruir el mundo Y una sola puede salvarlo ¿Quién dijo eso? Me parece conocido Una amiga Tú me recuerdas a mi padre Murió hace algunos años Lo siento ¿Estás bien? Sí, sí Sí, gracias, estoy bien Es que terminé una relación Y ahora voy en ayuda de la persona que nunca debí haber dejado Pero al mismo tiempo Creo que también podría dañar a mucha gente Es que es muy complicado ¿Y no sabes si tomaste la decisión correcta? ¿Qué haces cuando debes tomar una decisión trascendental? Algo que comprometerá tu destino y el de otras personas Y no sabes si debes hacerlo ¿Cómo sabes que estás tomando la decisión correcta? Si todo parece tener en las mismas dimensiones Ventajas y malas consecuencias Lanzó una moneda En serio El azar es el lenguaje del universo Si esperas que el universo hable Escucha al azar Es un poco raro que yo diga esto Porque yo soy ingeniero Pero de verdad creo que la gran pizarra del universo Se escribe mediante el azar ¿Y si el azar se equivoca? Siempre tendrás otra oportunidad Quizás damos vueltas y vueltas Hasta hacer lo correcto para uno y para el resto Pero bueno Es solo el mal consejo de un desconocido En medio de un aeropuerto Eso también es azar Exacto ¿Sabes? Una vez hice eso Se me había olvidado Una vez Cuando murió mi madre Estaba furiosa con mi padre Porque Porque él no lloraba Porque estaba ahí Pero solo de un modo contenedor y frío Como si eso a mí me hiciera bien Y tenía tanta rabia Que tomé algunas cosas en un bolso Y me fui de la casa Tenía 12 años Llegué hasta la estación de buses Quería irme muy lejos Y estaba a punto de subirme Pero Pero no sabía si hacerlo o no Y encontré una moneda y la lancé Y luego me volví a mi casa Y mi padre me estaba esperando con la cena No pude comer Solo la abracé Y lloré Creo que voy a ir al baño Y voy a lanzar una moneda Aunque no tengo ninguna, la verdad Mi padre siempre andaba con una de las sueltes Pero precisamente ayer se la entregué a una persona Mira, déjame ayudarte Aquí tengo una Ah Gracias Fue un gusto Espera, tu bolso Se te queda Gracias Gracias otra vez Ahora tú me salvaste la vida ¿Cuál es tu nombre? Antonio ¿Tú? María María Baitía Antonio Te quedaste dormido Después de escuchar la grabación te quedaste dormido Por un momento me dio mucho miedo Pero por suerte solo dormías Sí Soñé, fue un sueño extraño Necesito que nos aseguremos que el anticuerpo no era algo tóxico ¿Te sientes bien? ¿Te duele algo? ¿El brazo? ¿Alguna sensación? No, no, nada A ver Tu pulso está bien Eso es bueno Tienes que tomar agua Mucha agua Espera ¿Esto es real? Mi sueño, la cinta ¿Realmente la escuchamos? Sí Tengo noticias Buenas noticias Después de escuchar la cinta Mi cabeza casi explota Miré la tarde Pájaros Los tejados rojos Pensé Es una mentira todo esto ¿Cómo saberlo? Necesito saber qué es real Y qué está en mi mente Y me acordé de una antigua clase Cuando estábamos en la universidad Es un test para saber si estamos en un cuadro psicótico O en un sueño vívido O en un estado mental alterado Por drogas o fármacos Se llama Pruebas de realidad ¿Pruebas de realidad? Sí Son simples Pero muy efectivas Mira las instrucciones de esta caja de fármacos La letra más pequeña ¿Puedes leerla? No No, es muy pequeña Necesitaría una lupa o O anteojos Exacto Yo no puedo leer esto sin anteojos Bueno En un delirio O en un sueño Puedes ver perfectamente Aún sin necesidad de anteojos Por ejemplo Acabamos de pasar esta prueba Otra Ven Ven al baño Mírate al espejo Sí ¿Te reconoces? Sí Exacto Yo también me reconozco Mi tatuaje, mi pelo Bueno, en los sueños o en los delirios A veces no te reconoces O hay cortes de pelo antiguos Ok Quiero que hagas otra cosa Hazlo conmigo Respira con la nariz tapada ¿Pero cómo? Es la prueba de realidad más eficaz Tápate la nariz Tápate la nariz Cierra la boca E intenta respirar No, no puedo No puedo, no Exacto En los delirios Se puede respirar en cualquier circunstancia El reloj Mira el reloj ¿Qué hora es? Dieciocho cero nueve Ok Anótalo Anótalo aquí Está anotado Ya, vamos a esperar un momento Mientras tanto quiero mostrarte algo En LinkedIn Aquí está Lee Sofía Palacino Doctorado en Virología De la Universidad Montesinaí Jefa del Departamento de Genética Molecular Y Microbiología E investigadora asociada Del Hospital Lázaro Spalanciani Exacto Ella es real Ahora mírala ahora en mi reloj nuevamente Dieciocho días Ya, ¿y en el papel? Dieciocho nueve Hay tiempo en progresión Son realmente las dieciocho diez de la tarde Entonces no estamos en nuestra mente No, 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 no Todo es real Gaspar Marín Tú eres Vicente Correa La cinta que acabamos de escuchar Pegaso Y la dosis no era un veneno Estás vivo No estamos en una construcción de nuestra mente Esto Está pasando Está pasando Aunque sea una simulación Aunque sea una simulación Es nuestra simulación He pensado Hiciste un salto de fe conmigo Creíste en mí Y eso yo no lo voy a olvidar ¿Me das confianza? Si alguna otra vez debo elegir a alguien Para compartir una crisis psicótica Te elegiré a ti Y yo te voy a elegir a ti ¿Sabes? Toda mi vida he estado sola Nunca he necesitado a alguien No he sentido la sensación de estar unida con alguien Nunca Y sin embargo estamos aquí En esta habitación En esta tarde El botones del hotel me preguntó Si yo y mi marido necesitábamos algo Y de pronto sentí que Para todos nosotros somos una pareja ¿No hay una prueba de realidad para eso? No No, no, no la hay Quizá lo seamos Una pareja Quizá no en esta línea Quizá aún no nos amamos Pero siempre somos los mismos A veces somos extraños Y nos vemos en la calle Y nos quedamos mirando más de un segundo A veces logramos estar Pero solo un instante Otras veces estamos a destiempo A veces llegan ambos Y se besan Y tienen sexo Y sienten que son una sola entidad Y se confiesan secretos Gorros lanzados al río Dibujos de un caballo Dedos recorriendo las alas tatuadas Y a veces, como ahora Somos dos desconocidos Que el gran dibujo juntó Y que a pesar de que es el primer día Que están unidos Son cómplices Y cuando salgan de esta habitación Nunca serán los mismos Esta habitación está llena de nosotros Infinitos pedros y beatrices Quizás en otros géneros Y cuerpos Pero los mismos roles Están aquí Invisibles Con nosotros Pero... ¿Pero qué? Pero siempre hay algo en común Seamos la pareja que seamos Al final de este día 24 de noviembre del 2022 Siempre Una y otra vez Sucede lo mismo Yo desaparezco Y tú te quedas solo Unión de esta habitación María, por fin. Los antígenos deben inyectárselos, son importantes. ¿Está ahí? ¿Estás con él? Sí, sí, voy a poner videollamada. No, 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 solo vos. Ni siquiera he querido ver la foto del escritor. Si se sentara a mi lado no lo reconocería, así que es mucho mejor así. Ok, ok, pongo altavoz. Caso 63. Temporada 3. Episodio 8. Algunas razones para destruir el mundo. María, ¿estás ahí? Lo estoy. ¿Hablaste con el mensajero? Ya hablé, sí. Entonces supongo que tienes la moneda. La tengo. Entonces eres tú. Creo que sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Siento que mañana despertaré mi hotel y todo esto será un sueño. En alguna línea sí despertarás mañana y esto será un sueño. Bueno, tú no me recuerdas, pero yo sí. Y quisiera acompañarte en esta transición, pero como ya sabes, hay planes mayores. Podemos tomar el metro y estar en el aeropuerto en menos de una hora. Podemos estar ahí y hablar con tranquilidad. Hablas como cuando intentabas comprender mi ir adolescente. Dinos dónde te encontramos. No, 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 no vengan. No vengan, no vengas. Beatriz, que no vengas. Por favor. Que no vengas. Este es mi momento, es mi destino. Ok, está bien, pero tenemos que preocuparnos. ¿Estás preguntando si lo tengo? Sí. Sí, lo tengo conmigo. Las cosas son mucho más fáciles de lo que uno piensa. Se puede entrar a un aeropuerto con un recipiente de contención biológica y nadie dice nada. Me quitaron una botella de agua y un cortabuñas, pero no un recipiente sospechoso solo porque tenía menos de 100 ml y estaba en una botella de plástico transparente. Así están las cosas. María, por favor, considera las consecuencias. Creo que estamos todos muy confundidos y... ¿Confundidos? Sí. ¿Confundidos? Confusión no es la palabra. No hay muchas palabras para expresar lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Extático? ¿Se aproxima más? Y sí, he considerado las consecuencias. He pensado durante 10 años todas las posibilidades y consecuencias. Tres personas. Cuatro con Gaspar Marín, cinco con Sofía. Cinco personas dejamos la realidad. ¿No sienten rabia? ¿De saber? ¿No sienten rabia de estar en Roma y no salir a caminar? ¿Tomarse un helado o un café? ¿Disfrutar de la inconsciencia de no comprender? ¿De no ver el dibujo? ¿La malla compleja en la cual estamos atrapados? ¿Y no sospechar nada? ¿No es una locura todo esto? Aquí, en el aeropuerto, todos apurados, veo publicidad, Black Friday, un nuevo perfume. Ya pusieron un árbol de Navidad gigante. Hay villancicos sonando, gente riendo a mi lado, gente enojada por las redes. Creen que el resto no tiene nada que ver con ellos, como hormigas en la rama. Y yo, yo, que no soy nadie, la chica de mochila verde, pivo topos, va a definir sus vidas y la de sus nietos. ¿Y no lo sabe? ¿No saben que esta extraña es la que precisamente va a destruir su mundo? Si solo tuviéramos ese pensamiento, que el que está al lado nuestro es responsable de nuestro futuro. Y a la vez, yo soy responsable del futuro de quien se sienta junto a mí. Eso, eso hubiese cambiado todo. Pero no, no fue así. Ahora que se jodan todos. No, María, por favor. Te conocí. Eras una joven compasiva y empática. Y ahora te escucho y tienes el mismo discurso equivocadamente bien intencionado, pero radical, de alguien que daña a inocentes. De la locura de los supuestos líderes que han llevado al mundo al borde de su destrucción. No me importa lo que has elaborado en estos últimos diez años. Estoy segura que todavía te puedes arrepentir. Linda, no te conviertas en un monstruo. Siempre fui un monstruo. Una organización en el futuro gastó impensables recursos para enviar a alguien a detenerme. Una variante tuya intentó, o intentará, da lo mismo el tiempo verbal, anularme para evitar mi destino. ¿No se trata de eso todo? ¿Evitar que María Veitía tome el vuelo 6433 a Madrid? Crecí sabiendo ese destino. Tú me lo dirás cuando vuelvas y nos encontremos en el 2012. Siempre fui un monstruo. Un destructor de mundos en todas las variantes y líneas. ¿Bien? En esta, sí lo seré. No, María, por favor, piensa un momento. No, ya lo pensé. Ya lo pensé. Y por un tiempo pensé lo contrario. Pensé que esto era creación de mi mente, que no existen los viajeros. No estoy predestinada a nada de esto real. Además, ¿cuál es la posibilidad de que alguien llamado María Veitía pueda generar una variante de preocupación? Hay demasiado azar operando. Pero de pronto, de pronto pasó lo impensable. Dejé a Daniela y su activismo. Y al poco tiempo conocí a una viróloga. Una viróloga que estaba por partir a Roma para trabajar en algo llamado ganancia de función. Virus mejorados. Y creímos enamorarnos. Creí enamorarme de alguien que trabajaría en lo más aterrador que puede efectuar un ser humano. En generar monstruos microscópicos. Y en ese mismo tiempo leímos el libro y descubrimos la clave. Eso ya no era azar. Eso fue la revelación. Pensábamos que la variante Pegaso era un acto de azar. Pero no. Nunca fue una mutación natural. Hay un diseño muy específico proporcionado por el mismo proyecto. Alguien debía diseñarlo y alguien debía esparcirlo. Y de pronto lo comprendí. Comprendí que yo no era una víctima. Yo era la agresora. Yo era la responsable de la creación de Pegaso. Yo diseminaría Pegaso. Pero claro. También algo de mí se negaba a aceptarlo. Hasta que vino la primera señal. 24 de febrero. Y el estallido de una guerra con horizontes nucleares. El mundo comenzaba a oscurecerse aún más. Y luego una segunda señal. Que sucede hoy mismo, un 24 de noviembre. Los resultados de Daniela. La certeza de mi compatibilidad. Mi sangre salvándola. No es tan bien paradójico. Viajo a salvar una vida. Viajo a eliminar millones. Y eso lo hago para precisamente evitar nuestra destrucción. María, por favor, escúchame. Se han preguntado por el proyecto. Se han preguntado qué quiere de nosotros el proyecto. Evitar el fin. Evitando Pegaso. No, quizás no. Ese es nuestro error. Pegaso es necesario. A lo menos es necesario para que lleguemos al 2062. Sin él, nos extinguimos antes. Hasta el 2019, vivimos en una fiesta extrema. No nos importaba la resaca. Alguien lo iba a resolver más tarde. Entonces no hubo ninguna acción decisiva. Aunque todos miraban las noticias. La banquisa del Ártico, niveles mínimos. Mega incendios, sequías, migraciones descontroladas. Dentitud política, apatía a gran escala. ¿Y qué pasó? Nada. Nada relevante. Y luego la pandemia. Todos dijeron, esto nos detendrá. Esto nos hará reaccionar. Esto nos unirá. Y funcionó. Por un tiempo funcionó. Solo por algunos meses. No mucho después, la humanidad volvió con furia a lo que mejor sabe hacer. Depredar. A intentar destruirse. ¿Alguien transformó su vida? Muy pocos. Entonces debe ocurrir un evento de tal magnitud. Que nos despierte. Que nos despierte de golpe. Que reinicie la vida tal como la conocemos. Y ese evento es Pegaso. Detendrá el fin. Estás combatiendo muerte por muerte. Y eso no es justo, María. María, María, por favor. Escucha lo que estás diciendo. Dices que Pegaso evitará el fin. Pero al mismo tiempo, Pegaso terminará por destruirnos. Te contradices. Nos hará reaccionar. Cambiará el juego. No nos va a aniquilar. Nos desgastará. Es cierto. Al final no podremos con él. Pero estaremos rompiendo el mecanismo. Escuché la grabación de la anciana. Me decía, rompe el mecanismo. Ya probamos mil veces todas las posibilidades. Y yo digo, probemos lo opuesto. Tu lógica es imbatible. Pero creo que las palabras ya no bastan, María. No puedes tomar esa decisión sola. Y si hay otra solución que tú no estás viendo. ¿Dices que Pegaso puede hacer reflexionar al planeta? ¿A la humanidad? Bueno, yo digo que a lo mejor hay otro camino. Tal vez la misma humanidad se reinicie. Y no por un virus, sino por una líder o un líder inspirador. No hay tiempo para esa alternativa. Quizá ese líder ya existe y puede que no sea solo una persona. Puede tratarse de una generación nueva que cambiará todo y necesita tiempo. No hay tiempo para actos de fe. Beatriz, tú eres médico. Tú también, ahora que lo pienso. Bueno, piensen como médicos. Un grupo de células enloquecidas, desorganizadas, comienzan a reproducirse sin control. Comienzan a dañar los órganos de su entorno. El organismo muere. El cáncer es eso. Lo saben. El tratamiento es simple. O haces algo o mueres. Nosotros somos las células cancerígenas. Hemos invadido todos los sistemas. Somos similares a un cáncer pulmonar. Se destruyen los árboles, los alveolos pulmonares. El organismo muere. La solución es esperar un milagro. Que dentro del cuerpo suceda un cambio que nunca ha sucedido. No. El cáncer sigue avanzando. Mientras estábamos preocupados por los diferentes sistemas políticos y económicos que darían la solución, la destrucción llegó a ser irreversible. La pandemia nos enseñó algo. Algo horrible. Hay gente que piensa en los demás y gente que piensa solo en su propio egoísmo. La guerra y la expansión de la pandemia son lo mismo. El egoísmo individual y el egoísmo de gobiernos generaron que el virus tuviera más huéspedes. Con cada huésped, más capacidad de mutación. La pregunta es, ¿cómo resuelves el cáncer? Pegaso. Pegaso es la quimioterapia de la humanidad. Si no reiniciamos las mentes ahora, estamos condenados. El mundo se va a acabar mucho antes que el 2062. María, tiene que existir otra opción. Dame algo de tiempo para ayudarte. Ya lo he dicho. No hay tiempo. Y no necesito ayuda. Solo me separan unos minutos de esta decisión. Esta decisión que se ha moldeado durante 10 años en mi cabeza. Esta es la línea. Esta es la línea. Hija mía, por favor. Basta. Hoy vamos a diseminar Pegaso. La generación entre pandemias comienza ahora. Soy Uro. La generación entre pandemias y ordenadores. Así, ahora la generación blamed for. La más Gracias. Para el registro Mi nombre es María Beitía y es 24 de noviembre del 2022 Grabo esto en el baño del aeropuerto Roma-Fiumicino A minutos de tomar el vuelo 6433 a Madrid Te grabo esto, Daniela Para que me entiendas Para que sepas por qué te he fallado El por qué nunca podré donar mi sangre para salvar tu vida Mi sangre Al bajar del vuelo Estará contaminada con un virus que dará inicio a la gran pandemia He tenido que venir aquí a mojarme la cara A tratar de calmarme A respirar El escritor y Beatriz no dejan de llamarme pero no puedo responderles Esta decisión es mía Solo mía Han sido años de pasos perfectos para llegar a este baño A este espejo A mirarme Hoy Después de salir del laboratorio Llorando Después de terminar mi relación con Sofía Llegué a mi departamento a buscar mi bolso Y vi tu foto, Daniela, después de la quimio Y pensé que no podía presentarme ante ti con mi pelo Así que me lo corté Me lo corté completamente Fue una reacción automática Y no me reconozco ahora Luego al salir Pensé en ir a la conferencia del escritor Pero no pude Pensé que yo era un ángel destructor de mundos Me metí a un tatuador Y me hice unas alas grandes en mi espalda Como Beatriz Todos somos todos Todos destruimos el mundo y lo salvamos una y otra vez Así que aquí estoy Mirándome Calva Frente a este espejo Registrando este video Por si no tengo el valor de volver a verte Miro al recipiente Nadie pensaría que en su interior Se encuentra el destino de la humanidad Sacar el sello y abrirlo Simplemente cambiaría el curso de la historia Del juego completo Quizás Quizás es el mismo movimiento Aparentemente trivial y inofensivo De oprimir un botón rojo Movimientos finales Movimientos radicales Soy lo que no quería ser Si has leído el libro Verás que esto ya ha pasado Siempre he viajado a salvarte Siempre me he contaminado Siempre la humanidad ha caído No sé cuántas miles de veces He hecho esto No sé cuántas miles de veces La psiquiatra y el viajero Han intentado detenerme Un juego que no parece tener fin Un gran vórtex Del que siempre salen dos escenarios Dos posibilidades Ambas en mis manos En la primera No hago nada Bajo en Madrid Te salvo la vida Intento ser feliz contigo El mundo sigue tal cual Pero los acontecimientos Se precipitan El odio responde al odio Alguien toma una mala decisión Y somos parte De los 85 millones Que en los primeros minutos Las bombas se evaporan Somos Paradójicamente afortunadas El invierno nuclear aniquila Al resto en meses La posibilidad de que alguien Un líder Alguien inspirador Revierta eso Es muy baja Como para considerarla En la segunda línea Destapo el recipiente En este viaje Y Pegaso se esparce Durante el vuelo Yo soy la paciente cero Del fin del mundo Al bajar Muchos pasajeros Ya tienen Pegaso En sus cuerpos Comienza el final progresivo 40 años después Nos vencerá por desgaste Tú morirás En la primera oleada Yo también Pero al menos No habrá un paramonuclear La humanidad se reorganizará Nos dará tiempo de cambiar Cuando todo parezca irreversible En el 2062 El proyecto recibirá Un viajero Que ha olvidado De dónde viene Y en su sangre Se encontrará La llave exacta Para detener La replicación final Del virus Una línea llena De dificultades Que según Gaspar Marín El mensajero La fuente De esta información Se ha intentado Milas de veces En todas las variaciones Posibles Y que hasta ahora No ha tenido éxito Le he dicho al escritor Mi padre realmente Que a Beatriz Que hoy comienza La generación Entre pandemias Porque aunque tengo miedo Ya tomé mi decisión Y mi decisión es Pegaso Caso 63 Temporada 3 Episodio final El Gran Vortex Primera parte Signores y señores Buongiorno Siamo pronti Per l'imbarco Del volo All'Italia Z1581 Con destinazione Cagliari A través De un chip De un chip Invertiendo El pasajero De la fila 21 A la fila 5 María Sé que no quieres Respondernos Pero al menos Espero que escuches Este mensaje Estoy aquí Con Beatriz A mi lado Estamos de acuerdo Contigo El mundo debe reiniciarse Puede que estés En lo correcto Con Pegaso O puede que te equivoques Y que dejar las cosas Como están Sea la solución Solo digo Que no tienes Que cargar tú sola Con ese dilema No tú sola Estamos juntos En esto Todos somos responsables Del futuro De todos Compartamos eso Lanza una moneda Lo hacías Cuando eras niña ¿Te acuerdas? Cuando murió Tu madre Estabas furiosa conmigo Y decidiste irte De la casa Tenías 12 años Llegaste hasta la estación De buses Estabas a punto De subirte Pero no sabías Si hacerlo o no Y encontraste una moneda Y la lanzaste Y volviste a casa Matemáticas María El lenguaje del universo El azar Así lo hacíamos Desde que eras pequeña Teníamos esta moneda De la suerte ¿La recuerdas? Esa moneda La moneda de tu padre Mi moneda La tengo acá En mi mano ¿Alguna vez te fijaste En qué tipo de moneda eras? Te lo diré Es una lira De 1949 Por un lado Un laurel Símbolo de la paz De la humanidad Por el otro Un caballo alado La estoy mirando ahora Mientras escuchas mi voz No tomes tú la decisión Deja que el juego Si es que estamos en uno La tome El vuelo 6433 Procedente de Santiago de Chile Con destino a Madrid Y escala de Roma Comenzará pronto su embarque En la puerta 15B Lanza una moneda Antonio, ¿estás bien? Tu nariz Está sangrando Toma esto ¿Estás bien? Sí Estoy bien Te veo pálido Déjame por favor examinarte Estoy bien Estoy bien Es María Está llamando Aló ¿Estás bien? Tenemos que hablar María, ¿estás ahí? Beatriz ¿Podrías Podrías ponernos en altavoz? Antonio Vicente ¿Estás ahí? Aquí estoy, sí ¿Podrías ¿Podrías lanzar ¿Podrías lanzar tu moneda por mí? ¿Lo harías por mí? Papá Yo necesito Sí, por supuesto, sí ¿La tienes? Aquí está Lánzala tú ¿Yo? Sí Lánzala tú Tú me buscaste hoy Tú has hecho todo esto Debes terminarlo Está bien Aquí va Laurel Está definido entonces ¿Lo está, María? Confías realmente En el lenguaje Del azar No tomes ese vuelo Puedes tomar uno mañana A primera hora En la mañana Ahora tienes que llevar Ese recipiente De vuelta al laboratorio Ellos van a saber Cómo eliminarlo Tienen protocolo María, ¿estás ahí? Tienes que devolver Ese recipiente Para... No ¿Qué? No A la mierda al azar Yo no confío en el juego Lo siento María, no, no ¿Qué haces? Lo siento Sé que propuse un camino distinto Pero necesitaba Siempre lo supe Papá, siempre lo supe Desde el inicio Evadirlo No dio resultados Debo Romper El mecanismo No No, no, no María, no ¿Responde? No, apagó el teléfono Hay que ir a ese aeropuerto No puede subir a ese avión No hay tiempo, Antonio Está por embarcar Voy a llamar al aeropuerto Voy a decir que una pasajera María Baitía Pretende hacer un atentado Con una anarma biológica ¿Qué pasa? Antonio Dame un segundo Déjame examinarte Por favor Trata de respirar Lo más tranquilo que puedas Tienes fiebre Tu ritmo cardíaco Está acelerado Déjame mirar tu garganta Por favor Está inflamada Tienes un angiodema Sientes dificultad Para respirar ¿Cierto? Tus brazos Están con manchas rojas Antonio Estás haciendo Una reacción adversa Al anticuerpo ¿Ya están en el punto de extracción? No, no, no Gaspar Algo le pasa a Antonio Está reaccionando al antígeno Tengo que llevarlo A un servicio de urgencia Urgente Es importante Es ahora No, no, no No hay tiempo El portal Deben estar ahí ahora 24 de noviembre El vórtex se cierra Esta línea está jugada Se abre el portal Cruza al viajero No hay tiempo Pero su cuerpo Está haciendo una reacción Alérgica grave Gaspar Este cuerpo No era el indicado Como reservorio El verdadero Antonio Carrión Tuvo un infarto ¿Cierto? Bueno Quizás tomaba algún medicamento Algún anticoagulante Se produjo una reacción cruzada Necesito inyectarle ahora epinefrina No, no El punto de extracción Beatriz Dos cuadras Esa es la distancia Necesitan su sangre Evitarán el asalto final de Pegaso En el 2072 Habrá un futuro Pero se va a morir Entonces lanza el puto cadáver al portal Porque si no cruza Moriremos todos Si muere Esta línea está perdida La humanidad No podrá contener a Pegaso Voy para allá Vamos Tenemos que ir ¿Puedes ponerte de pie? Sí Puedo Tenemos que irnos ¿Dónde? Vas a cruzar Te van a recibir al otro lado Y te van a curar Al otro lado Vamos Vamos Está solo un par de calles No sé si puede Vamos a hacerlo juntos ¿Está bien? Pedro Reuter Levántate Muy bien Ya Esta es la plaza La puerta está ahí Al costado No queda nada No, no, no No, no Vamos Ya casi no hay tiempo Es ahí Ahí No Vamos No me dejes sola en esto Estamos aquí A unos metros Mira No No te vayas Voy a arrastrarte Eso Así Por favor No te vayas No te vayas Sin recordar Quien eres Sin recordar Quien soy El Joker El Joker La canción Recuerda quien eres Recuerda quien eres Sin recordar 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 Gracias por ver el video. Recuerda quién eres. Recuerda quién soy. Recuerda quién eres. Recuerda quién soy. Beatriz. Soltaste el pelo. Pero... ¿Está vivo? No hay tiempo. Estoy enviando un mensaje. El punto de ubicación y la hora. Mira. Mira. Recite. Pedro. Aquí está. Una arruga. Un puente de este rostro. Un túo interdimensional. ¿Has visto algo más bello? Vamos. Ayúdame a cruzarlo. Toma mi cuello, Pedro. Intenta levantarte. Volvamos a casa, Beatriz. No. No. No viajan dos en un portal. Morirían. Está diseñado para un solo individuo. El viaje los mezclaría. Las instrucciones fueron claras. Cuerpos, entidades... El entrelazamiento cuántico no es viable. No. Desaparecerían definitivamente. Y con ustedes miles de líneas subsidiarias. Un... Un suicidio temporal absurdo. No. Solo tú cruzas, Pedro. Ella lo sabe. Siempre lo ha sabido. Y está de acuerdo. Juntos. Ya antes hiciste eso. No puedes protegerla de la muerte escondiéndola en otras líneas de tiempo. Yo lo viví. Vi cómo la trataste de esconder en el 2012 y murió en el aeropuerto. No puedes ir contra el diseño. ¿Juntos? Pedro. Pedro. Vamos. Repira. Vuelve. Ha muerto. Ya no respira. Se ha ido. Pedro. Pedro. ¿Qué haces? Cruzo con él. Lo llevo a casa. Y no se te ocurra tratar de evitarlo. ¿Me escuchaste? Aquí vamos, Pedro. Juntos. Amor. Como siempre. Junto. 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 Buen viaje El vuelo C433 procedente de Santiago de Chile con destino a Madrid y escala de Roma ha comenzado su embarque en la puerta 15B. Bienvenidos. Pasaporte en la mano. Pase de abordar, por favor. Pase de abordar, por favor. Y el pasaporte abierto. Señorita. Señorita, por favor, si no se decide, hágase un costado. Necesitamos avanzar la fila. Disculpa, ¿vas a abordar? Señorita, disculpe, ¿va a abordar? Hola, ¿me escucha? Señorita, ¿me escucha? Todos queremos abordar, ya es muy tarde. Últimos pasajeros del vuelo C433 procedente de Santiago de Chile con destino a Madrid y escala de Roma, presentarse inmediatamente en el gate 15B. Libre albedrío, María. Tomaste la decisión correcta. ¿Beatriz? ¿Cómo, cómo es posible? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres, eres tu, tu pelo? ¿Estás diferente? Sí, estoy diferente. Hola, María. ¿Quién, quién eres tú? ¿Y tú, Beatriz? ¿Quiénes son ustedes? Viajeros. Viajeros como tú. ¿Tienes un nombre, viajero? No creo conocerte, ¿o sí? Creo que de alguna manera sabes que me conoces tanto como yo a ti. Hemos estado unidos mucho tiempo. Soy Pedro Reuter. Sí. Sí, sí sé quién eres. Y si estamos aquí, María, ahora en la sala de espera de un aeropuerto otra vez, es porque nuevamente debes recibir un mensaje, un mensaje muy importante. ¿Un mensaje? ¿De quién? ¿Por qué? Lo lograste, María. ¿Lo logré? ¿Qué? ¿Qué logré? No entiendo. Ayúdame a entender, por favor. La línea correcta. La acabas de generar. No se necesitaba a Pegaso para cambiarlo todo. ¿Qué se necesita, entonces? Lo que probablemente siempre se necesitó. Una persona. Una persona que fuera capaz de reconocer los susurros y las siembras. Una persona que superara las probabilidades. Una persona que pudiera influir en otra con acciones, no con palabras. Para que luego esa persona influyera a otra y esa a otra. Una reacción en cadena de un contagio masivo que expandiera la idea de que otro mundo es posible. Lo comprenderás mejor después. Pero evitar la extinción, al menos de la manera en que nos concebimos hoy, no era el objetivo final. ¿Me confundes? Imagina que hay más de una realidad. Pero en esta realidad, la que conoces, o la que crees conocer, todos los días, en cada segundo, alguien hace un movimiento que termina por salvar o por destruir un mundo. Quizás no todo el mundo, pero sí el mundo de alguien. Y eso es suficiente para un desenlace global. Así como una sola persona pudo destruir la humanidad liberando un virus, una sola persona pudo salvarla. ¿Y quién es esa persona? En todas las líneas mandaron viajeros a detenerte. Esta vez es lo contrario. No te detengas, María. Toma ese avión. Sana a Daniela. Sálvala. Cuéntale lo que piensas del futuro y deja que las cosas sigan su curso. Último llamado para abordar vuelo 6433 con destino a Madrid. El recipiente, María. Nosotros nos haremos cargo. Aquí está. Entonces, ¿aquí termina todo? Así es. Y aquí comienza todo. ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? Anda, María. No debes perder ese vuelo. Pedro. Beatriz. Por favor. Debo saberlo. ¿Qué termina y qué comienza? Tengo derecho a saberlo. ¿Qué pasará con nosotros? Romper el mecanismo. ¿Qué significa eso realmente? Significa romper con esto, con lo que crees que es real, con este juego que desde el 2012 se acelera y nos pone a prueba una y otra vez sin descanso. Romper el mecanismo significa romper la simulación. El caso 63. El caso 63. El caso 63. Pegaso. Es usted. Ustedes no vienen del futuro. ¿De dónde vienen? ¿De qué lugar vienen? Del otro lado, María. De la verdadera realidad. ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? ¿Cuál es el número? Caso 63. Yo lo atendí. Caso 63. Caso 63. Temporada 3. Episodio final. El Gran Vortex. Segunda parte. El Gran Vortex. Caso 63. Caso 63. Pegaso. Os Pu forcément. Body se encuentra. Pegaso. Cuenta acá.